No necesitamos ser modestos. Yo no soy vanidoso, y bien sabe Dios que me sobran motivos para ser sinceros. ¿Por qué me dio boleto? Porque soy chiquito. ¿Cuántos años tiene? Doce. No, sáquese. Tampoco ecuánimes. Dijo muy bien que entró Napoleón, que francamente estaba abusado para toma este del plan de Aguascalientes. Entonces dijo muy bien, Pancho Villa. Ni tantito valientes. Y mucho menos guapos. ¡Ay, madre! Solo necesitamos ser... Debe ser horrible tenerme y después perderme. ¡Los inmamables! ¡Comenzamos! ¡Muy buenos días, noches, madrugadas tengan todos ustedes! ¡Bienvenidos a un capítulo más de los inmamables! ¡Bless, blés, 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 blés! ¡Qué bonito coro! Oye, qué asco me di, ¿no? ¡Qué horror, güey! No, no, justo. Te voy a venir a demandar pinche Mario Castañeda, güey, ¿eh? Pues ojalá, güey, que haga algo de su pinche vida securada. Oye, ¿no? ¡Saludos, gente! ¡No mamen! Estuvo chingoncísimo el intro. El mejor intro que he hecho yo creo en años. Es más, ni en el Kravkas hacía este tipo de cosas que era cuando todavía estaba vivo. Ahora estoy muerto por dentro porque pues ahora soy un pasayo del capitalismo. Pero de pie, amigo. Y toda la semana estuve yo defendiendo al capitalismo, güey. Y la verdad me da un chingo de honor decir que ya estoy muerto por dentro. Y Atrocitos Fucking Red estuvo presente, estuvo casi de testigo viendo cómo vendía mi alma al capitalismo. ¿Cómo estás, Atrocitos? Exactamente, Alan. Ero sin capa. Ero sin capa. ¿Cómo estoy, Alan? Pues triste. Bueno, no sé si tristemente. No sé si... Si este... ¿Cómo se dice? Si es placer es culposo, güey. Pero de que mis niveles de estrógeno subieron un poco, güey. Pues sí. Este, estoy viendo Rebel Day, güey. Y me clavé, güey. Ya voy en el capítulo ocho, güey. Ya voy en el capítulo ocho, de hecho ya no quiero que me digan Atro. Díganme Yogi, güey. Oye, Atro. Fíjate que aquí tengo un torrent de My Little Pony. ¿Te lo paso? ¿Cómo ves? No, este, también hay límites, Alan, también. Méntame la madre, Alan. Estás culo, Atro. Está muy cabrón, güey. Oye, traigo un juego, güey, para recomendarle a Emma, güey. Y hoy, al rato, hablando de ponis, güey, este. Ya te ve lo que vas a decir, cabrón. Porque si no te va a tocar un chingazo en la siena. Bueno, en nuestra sección. Hablando de ponis. No mames. Se lo recomiendo de una vez, ¿no? Se lo recomiendo de una vez. Va, va, traes tu programa cuando quieras. Este, todos nos tardamos una hora en la picha introducción. Adivina por qué. ¿Por qué? Pues por este tipo de situación. Ah, no, la vio venir. Entonces, este, vamos a recomendarle un juego a Emma, este, mi querido Goku. El juego se llama Damn Fight Heads. Fight Heads. ¿Qué? Un juego. Un juego que se llama, ¿qué? ¿Cómo? Me estoy tocando, eh, me estoy tocando ya. Damn Fight Heads. Damn Fight Heads. Tócame, tocame, tocame. Damn Fighting Heads. Ok. Es que, ¿de qué hace ese pinche? Ustedes se preguntarán, ¿de qué hace ese pinche juego, Alan? ¿De qué hace ese pinche juego, Alan? Bueno, era Atro, ¿no? ¿Y qué tiene que ver con los ponis? La, la historia detrás de este juego, amigo, es que originalmente iba a ser un juego de peleas donde los protagonistas iban a ser los little ponis, güey. Entonces fueron con Hasbro, y Hasbro, ¿qué crees que les dijo? Kenel. Kenel, güey. Que se fueron a la verga, güey. Que se fueron a la verga, que no, que no, este, que no iban a participar en su proyecto y que no saben cómo lo iban a hacer, pero que ese juego no salía a la luz, mi estimado Goku. Pero entonces, entonces, misteriosamente y, y, y gracias a un poder divino, la creadora de los ponis, güey, se contactó con estos güeyes que ya llevan años haciendo su juego, y entonces dijo, ah, exactamente, se contactó con estos güeyes y dijo, ah, no les van a dejar sacar su juego, les voy a ayudar para hacer, ya tenían todo el motor gráfico, entonces les iba a ayudar a crear personajes únicos para su juego, güey. Entonces no hay ponis, pero hay este, un pequeño dragón, güey, una ovejita bebé. Hay vacas y llamas, güey. Ajá, una llama y una vaca, güey. Seis personajes, un juego, este, pues, con un sistema de peleas parecido a, a Marvel versus Capcom, güey, y entonces tiene, solo voy a decir que ese pinche juego tiene ángel, güey. Creo que les hubieran sido los ponis. Ángel, el conejito de Pinkie Pie. ¿Sale el de Buffy ahí o toma? No, no sale el de Buffy, güey. Ese güey, este, ya se atoró en, en, en Bones, güey. Ya no he hecho nada, güey. Chance ya es ángel la de King of Fighters, no manches. No, 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 pero este, está en este primer juego, estimado Goku, no sé cuánto cuesta, creo que está barato. De hecho, se, de hecho, se siente que, sé que está incompleto. Güey, porque se levantó un chingo y además nada más son seis personajes, pero pues, 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 pasar el rato, ¿no? Pasar el rato, entonces. A ver, a ver, espérame, 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 ¿cómo me dijiste que se llama? Te voy a pasar el link por el chat, entonces, porque ahí. No, 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 es que tengo, tengo aquí algo que, que cambia la voz a texto, ¿me puedes decir cómo se llama? Damn, fighting heads. Ay, jose de pinche madre. Se le sobe la pelona al fraile. Yo no fui al Boston, güey, entonces, pues, pues, no te, no te, el speaking no es algo que se me den, ¿no? El speaking, no, oscúlpenme, güey. O sea, pasé de, para el speaking, lo pasé de panzazos. Ni el speaking ni el traducting. Sí, güey, los pasé así como que, pero logré, güey, lo logré y pasé ese pinche dos veces. Then fighting heads. Estamos pelada, pero bueno. Otro gran, gran, este, recomendación, regresó, este, agárrame la palanca, gran, gran sección. Tenemos que traer ese podcast a la luz, ¿eh? Estaría bien vergas, agárrame la palanca, güey, no mames. Es que ya, ya hay un montón de, y ahora que tenemos fecha en la casa, pues, he estado rugando en los, en los, en los juegos de oferta, güey, porque. Y hay cosas chidas, ¿eh? Ajá, a ver si después, a ver, este, hacemos la sección, ya viene, estaría chingón, güey. Así como el del Memo Yerbas, pero en chido. Sí, no mames. Yo no sé si es como tiene tantos pinches views, güey. ¿Cómo le hace, Hugo? ¿Cómo le hace, Hugo? Memo Yerbas. ¿Quién? Memo Yerbas. Ahí le va. Hace unos años yo le dije a Mencos, saludos a Mencos. Deberían de lanzarse a la televisión abierta, esos güeyes pescan cualquier mamada. Y no me hizo caso Mencos. Después llegó Memo Yerbas y, pues, ahora es el monstruo, el monstruo que es, hoy en día. ¿El monstruo que es? Está cabrón, güey, porque, o sea, güey, el güey tiene la pinche, ¿cómo se dice? Cordialidad de un caracol, güey. Entonces, sí te vas a sentir viejo, ¿no? Porque hay un chingo de gente que le gustan las mamadas. Lo más cabrón, güey, es que cuando lo ves con, con, con Franco Escamilla, Franco Escamilla lo pendeja bien, verga. Sí, está bien pendejo. Toda la gente de ahí lo pendeja. Una vez, hace como dos programas. Es que es bien bonachón, güey. Sí. Sí, es que es bien bonachón. Y él está acostumbrado a él hacer las bromas. Más porque la mole, o sea, la mole chida Iván Femat, él estaba, él era como el sidekick de Franco Escamilla. No, de este güey de Memo Yerbas. Ajá. Pero después, este, ya cuando subió al peldaño de Santo Apóstol de Franco Escamilla. Ajá. Ahora este güey es el que pendejea a Memo Yerbas, entonces, de alguna forma. Sí, porque es en puta y todo el pedo, está bien. Es en puta. Sí, porque él dice que está en personaje y que abusan de él, pero pues bueno. Pero bueno, así la historia, gente. Él es atro. Este, gracias por acompañarnos. ¿Cómo están? Chingón, excelente. Ea, este, pero también nos acompaña el buen Angel del AngelCast. ¿Cómo estás, cabrón? ¿Qué tranza? ¿Qué tranza esa banda? Pues el revivido, el resurgido de las cenizas. Ahora sí ya, ahora sí hay AngelCast que presumir, güey. No mames. ¿Qué se siente atro? Sí. Digo, tú Angel, perdón. Hubo mucha gente que dijo, no, este puto no va a regresar el segundo. Y huevos, ¿no? Ya con intro y producción. Producción con TZ chida, como diría mi amigo Arcángel Clam. Entonces, chingues a toda la banda que le haya gustado el regreso. Que chingues su madre, el Arcángel. Y que chingues su madre, el Arcángel. Hugo, nos estamos llevando bien con todos. Bueno, que no sea pendejo o no. Dale. Ha estado chido el feedback, banda. Entonces, pues ahí nos escuchamos el próximo lunes. Ya, ya, muy feliz también de estar acá ya grabando. Pensé que no iba a llegar porque vengo de Palla del Carmen y está bien pinche, pinches lejos, ¿no? Entonces, está cabrón, pero pues ya, ya confirmándoles, ¿no? Que estoy explotando mi faceta DJ. ¿Qué, qué cagado es ser DJ ahorita con los pinche equipo que hay, cabrón? No mames. ¿Por qué? O sea, sí le, pues sí le quita mucha, mucha alma el, el equipo digital. ¿Qué, güey? ¿Tú, tú llegaste con tus discos, pendejo? No mames, yo llegué con infinites, güey. Dije, a huevo, es una tornamesa. Pero es, es nada más este, simbólico, güey. Ya la pinche planchita de la torna, güey. A poco, oye. A poco llegaste con tus cassettes y tu pluma big, güey, para regresarlo. Oye. No se puede poner al buque estos pendejos, se van a cagar para adentro. Y no, güey, huevos, ¿no? Entonces, pues es, es, es muy vaciado mezclar. Y los controladores, los controladores que hay ahorita, te hacen todo, ¿no? Son muy sistematizados de automático y es muy, es una mamada. O sea, es como una, es un fake plate de una laptop, ¿no? Eso lo puedes hacer desde tu, desde tu laptop, pero es pura simulación. Y aún así, aunque las pinches consolas y el software te hagan el manche de los tiempos, hay güeyes que la cagan. Y la cagan así, épicamente. Entonces, pues un saludo, ¿no? A mis compañeros. De hecho, lo que yo siempre he dicho ya, desde hace como unos casi 10 años, si tú no tienes, si tú no eres DJ o tú no estás en radio o en internet y tú quieres hacerlo, pues no está, la gente no está porque no quiere. Ahorita ya puedes hacer todo, todo, lo que tú quieras, así con una pinche, con una pinche computadora y con ganas de hacer las cosas. Sí, saludos al DJ Ragna, que pues ya, pues se chingó una rodilla, ya no pudo ser DJ, pero, pero ese rato estuvo muy ofusivo, muy eufórico. Entonces, pues bueno, ahorita, ahorita tengo ese jalo, ¿no? Estoy haciendo la, la, ¿cómo se llama? El rediseño de, de la, de la, no hay imagen de un establecimiento de por allá y pues, por ahí me metí un pinche palomás. Porque dije, ¿qué tan difícil puede ser? Vi en YouTube un tutorial. Así de barato ya es este pedo, entonces. Ya todo, ya todo es, vi un tutorial en YouTube. Sí, güey. Si quiere, si no sabe usted, es ese de comer, no sea pendejo, métase a YouTube. Métase a YouTube, ahí con el muerto, cocinando con el muerto, güey. Yo me meto con el, cocinando comida china con el lugocú, güey, a huevo. Así es, no mames. No, yo entro, yo voy con mi, con mi paisano de, de, el de la capital, ¿eh? El de la capital. El de la capital. Sí, es mi paisano, ese cabrón. Llegame que esto es una belleza. No, hombre, se me hace buen hocico, qué padre. Así de, no mames, esto está para grandes cosas. Se me cae Se me cae el pantalón, güey Y me volteo, no sé, güey, ¿por qué? Así de repente ¿Sabes cuál es el momento más épico? ¿O el momento que más le gusta a Leóncho, güey? De ese youtuber, güey Ajá Cuando saca sus garras de oso, güey ¡Ah! No Es la gamada Y está bien feo el penezo El brisket Sí, el brisket, no mames Lo más cabrón es que así, ves que hace comida así bien rica Como Mexic y está allá en Estados Unidos En el lugar más United Que puede estar acá en Estados Unidos Pinche Mid-East, güey, acá O está en el este, costa este, el cabrón No sé en dónde Siempre se ponen a hacer cosas bien deliciosas Y luego van a escuchar la rubrica De DJ Mapache DJ Mapache Oye, pero, qué chingón, qué chingón, mi ángel Me da un chingo gusto que hayas cumplido tu sueño Que ya eres DJ Mapache En realidad fue un accidente Pero está muy cagadorito Chingón, chingón Y ahorita también está aquí con nosotros Irá, ahí va Ah, la p***rra más verga Tengo el... Oye, está muy cabrón Güey, qué entrada tan vergas Qué chingón, muchachos Gracias, gracias ¿Cómo les va? Bien sencilla el Vega Como el Guillermo del Toro Pues todo tranquilo Todo bien, fíjate Ahora sí que Vengo entrando aquí a la cabina después de cenar Una deliciosa baguette de pollo con queso azul No, pues ahí se perdió Todo lo inmamable que Estabas, es verdad Ah bueno, quieres que sea una frase inmamable Hace rato con lo que decías de estar muerto por dentro Pues déjame decirte Que yo ya estuve muerto por dentro antes de que Se pusiera de moda En pocas palabras Soy bien culero Fuera de mi canal, a la chinga Antes de que las primeras actrices hicieran esa mamada De comercial En la pila Andarle muerto por dentro pero de pie con un arroz Qué fuerte ¿Y qué onda Vega? Ya tienes podcast Ya tiene fans Ya está inmamable Hay gente que me pide ya ¿Cuándo suben el podcast? Y yo hasta que este pendejo me lo pase Que no me lo ha pasado Este pendejo Claro, ahorita lo pongo en un ratito Pues sí, ya tenemos ahí Deja, busco el vinil donde lo grabé Sí, el cassette Déjame, está con la pluma Dick ahora sí Para adelantarlo Pero pues sí, ya tuvimos ayer El episodio 1 como dije Pero pues no se preocupen No hubo Jar Jar Binks afortunadamente En el chat dice Poco a poco el Vega se acerca para inmamable del año 2018 Llevan dos años que tienen diciendo eso pendejos Y nunca, ¿eh? Nunca No los veo organizarse Tuvimos Vamos a hacer una pendeja de este año Para que ahora sí se cumpla Y nomás así Pendejos Pero bueno Qué bueno que estás aquí con nosotros No, qué gusto estar aquí muchachos Con todos ustedes Con nosotros Y tenemos a un invitado especial Gente, no manches Déjame le bajo volumen Gente tan especial Pichalan Lo más chingón es que eso que acaba de decir el atro Lo dijo exactamente cuando bajé el volumen Entonces todo el mundo lo escucha Y como el profesor longaniza Exactamente Mira, con esta rola lo voy a presentar Mira, sí, mira No mames El mar Escuché el mar Ay, güey No mames Ahí va, mira Ahí va Ay, cabrón No, ya Porque luego vienen los de derechos de autor Es Hugo Q De la podcastería No mames Del badulake De la badumierda Como él le dice de cariño ¿Cómo estás, Hugo? El dueño de ADN En Erroca, amigo Sí, exactamente Uno de los tantos dueños que tiene esta madre ¿Cómo estás, Hugo? Ay, me escucho Perdón Ay, guapo Este, muchas gracias por la invitación de último momento Me disponía a pajearme Con Sally West O quizás con A ver, ¿quién más está? Una milfona chida ¿Una milfona chida? Stormi Daniel Ahorita está de moda, amigo A mí ¿Cómo se llama esta Esta milfona güera vieja ya? Pues ya para comenzar las cosas Alexis Texas ya está mil Ya la vi haciendo mil Ya sí Sara Jessica Parker Te estás diciendo, ¿no? Eso ya está güera Está vieja Sí, no, bueno Este Y Tati Cantora Sí, entonces Me disponía a eso Cuando Alan Me dice ¿Qué onda, Joto? ¿Le entras? Y luego Ya me di cuenta Que no estaba Era Y dije Ah, pues con razón Con razón me habló Igual Órale Pues sí Igual Déjame relleno con Déjame relleno con acerrín Y trajo a alguien Sin carisma Y M aquí Fue por mi tortita Así dijo antes de que entráramos Sí Fue eche el lujito mi tortita De hecho me dijo No quiero No quiero que hablen nada De cosas de anime Porque pues la neta Yo ni sé Por favor Y así Y no quiero que hagan chistes Se llamó ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo entonces es cierto Que eres normista? Que no Que no hicieramos chistes Del fútbol, güey Tampoco Ah Entonces que mejor Que no entre ahorita A la página De los imamables Por favor Sí, ya vi Ya vi que pusieron al Que pusieron al tigre Llorando Que hijos de la chingada Es el tibes De veras, güey Como que les faltaba Como que les faltaba La cuota presencial Del pendejo Y dijeron Y hubo Y hubo Enrique presencial Es como el pendejo No mames ¿Cómo estás? Me da un chino Me gusta que estés aquí Con nosotros, güey Porque hay mucha gente Que preocupada Que me pregunta Oye Este ¿Cuánto te dio Goku? ¿Cuánto? Este Les pagó a todos Este ADN ¿Cuándo la compró? Y cosas por el estilo De plano Lo traje a él Para decirle A todos Que pues no Ni vergas ADN Este Network Que es de ERA Y pues Cuando ella no está Pues a lo mejor Esta madre es mía Ahora que se ponga bien serio Como la gallota Y empiece a explicar ¿Qué pedo? Me impresiona Que lo trajiste Para exhibirlo, Alan ¿Qué pedo, güey? Este Está bien guapo Sí, sí, sí Sí, sí Pero yo estoy de acuerdo Yo estoy de acuerdo En quedar como pendejo, ¿eh? Así hemos triunfado Es nuestro Es nuestro Mayito Sí, soy su Mayito Ahorita se me cae la bolsa Con coca No va Y nos prestas ¿Cómo se llamaba Su vieja? La del Mayito A Brenda Vezare A tu Brenda Vezare ¿No? Para que Luego tengamos Y nos vendas Con la Con el narco ¿No? Y nos maten Gran historia Gran historia La de Paco Stanley Ah, por cierto Puto C No consiguieron Los 200 dólares No voy a bailar Como Mayito Se lo perdieron Oye, amigo Y hablando de Dinámicas pendientes ¿Qué pasó con lo De la botarga De la salud, güey? Vamos a esperar La semana que entra Porque todavía me llegaron Dos más hoy Siguen llegando Puros Picasso Siguen llegando Pasados de lanza, güey Pero bueno Saludo a todos los culeros Oigan, oigan Este, ya me acordé Quien es la mil Es Nina Hartley Uy, güey Ah, este no sé quién es No, güey Voy a buscarla Sobre todo Cuando Cuando Siendo sinceros Eh, todas Todas las stacks Que siempre utilizo En el porno Empiezan con T O empiezan con J Tori Blanc Jaden James No Jaden James, güey No mames Está bien bueno Dice Tiberakuma Que le gusta Hitomitana Acá no mames Tiber, ¿qué vas a hacer Con tantas pinches pechugas? Lo tibio es muy poquito Habanero, güey Con esas manitas Su patita de Pug Contra ese espesón Pues no mames Si uno no Uno no come Cordon Bleu Con chile piquín, güey No mames Pues sí, como puedes Que se ve aquí está El buen Hugo Q No mames Qué bueno que nos acompañas Cabrón Fíjense que Tengo que decir algo Primero que nada Yo no soy dueño De ADN Network, güey Lo puedo comprar Cuando yo quiera Pero no lo voy a hacer, güey Con lo que traigo ahorita En mi En mi En mi bolsa ¿Cómo es? ¿Cómo es? Con lo que me nombró Deluxo Y mira el otro Bolsa derecha ¿Qué? A ver, Paddy Si me está en la bolsa Ah, si no Un pedo Yo hago a Barney A mí me sale Barney A mí no me sale Chabelo Ay, cómo están hijos Ay, cabrón No, bueno No, ya Ahorita en cualquier momento Ya va a ser acá La carrera de Botargas No hay con voces Así En cualquier momento Llega Era, güey Y nos tumba del pinche aire Sí, porque Un saludo a Era Ah, déjeme Es más Voy a aprovechar Déjenme le bajo Bueno, con este pedo Porque luego También la gente Empieza a hacer pedo Y Vamos a vendernos, Alan Ya estamos vendidos Exacto No sé en qué momento Pensaron que Ah, esta no Era Ah, no, sí, sí Espérame Aquí está ya Ah, ya está la tengo Este Ahorita estaba hablando con Era Hace como media hora Hace como una hora y garra Y pues de hecho Ya sabía esto Ya varios de aquí del staff Ya lo sabíamos Pero pues se los platico Era Nos va a dejar un rato Este Va a estar Yo creo como un mes Este Que va a estar ausente Aquí en el podcast Se va a las Islas Cayman Sí Este Y ella nada más Pues le entró a esto De Riden Network Nos compró Y con Con lo que sacó de dinero Lo volvió a vender a Goku Se consiguió un viaje Fue a Japón Junto con Marmota Y pues ahorita ya Va rumbo al Aeropuerto ¿No? Tu culero Pero con ni pedo ¿No? Ahí donde quiera que esté Era No Se va a ocupar Se va a ocupar con cosas De la vida De la vida real De la vida cotidiana De todas formas Ahí va a estar Este Pues pendiente de todas las cosas Pero pues no va a poder Estar viniendo Entonces Ahí échenle un grito A Era Mándenle buena vibra Este Le mandamos un besote Yo le mando un abrazote Y Suerte en todo Y pues la apoyamos Y solo decir Oye Alan Entonces Me hablaste para que yo fuera La cuota de boobs ahora Entonces El Hugo Está chaparrito Bueno Y vamos a jugar Chinchalagua Con el Eso no es el punto No Nomás quiero decir Que sí Estoy bien orgulloso De Era Estoy bien Estoy bien orgulloso Todos nosotros Estamos muy orgullosos Y la verdad Espero que Le vaya súper bien En esta nueva aventura Que está Que está emprendiendo Y pues Esperamos ver pronto Ahí los frutos Y que pues Piche luego ya La El viaje Y todo No es lo que puedo decir Pero bueno gente Si extrañan Si extrañan Si extrañan Era Yo puedo ser Suriza Este cabrón Si le valió madre Luego Luego hacemos Ahí una edición Y pues Si porque si no Mañana va a llegar Era a cagarnos Yo por eso Ni hice chistes De plano profe Quiero que mañana Este Temprano Me esté amenazando Por el whats Entonces Oye Que quebradísima voz Lo único que puedo decir Es que como Ahorita ya era No va a estar Grabando Si va a tener más tiempo Para escucharnos Entonces pues Y va a estar Más misógino Y va a haber Más imitaciones De voz amigo Saludos Y va a estar Tico Y así un pedo Así Va a estar Ulo Y va a estar Chabelo Y también A huevo Y también va a estar Van hijos de su puta Matri ¿Eres que sonaba Tú Mi imitación De Chabelo Suena como Snarf Snarf No no me sale Snarf Es que es más Es el tío Osberto El tío Osberto A ver si le sale Mira No no me sale Snarf No me sale Chabelo Chabelo sí Pero Pero ya Los demás Que suena Espérame A ver No mames Ah ya vi Ya vi Que era Pero bueno Oigan Oye Quiero anunciar Que acabo De abrir Mi negocio De playeras Se llama Este Viento tibio Ahorita Ya tengo Ya tengo Los logos Señores Los logos Del chinkas Este Ah todos los Porcas menores De chinkas Este También tengo Todos los que Hace Jim Lobo Leviatánime Leviatánime Alex Guerra Alex Guerra El arcángel El arcángel Si tengo Wey De hacer cruzarse Un avión Con ellas Por el mar O pueden Usarlas Para cogijarse Por la noche Exactamente No pues chingón Pero si gente No se olviden Aire frío Store Métanse A la tienda De era Sáquela Del jale Y que venda Mejor Playeras Porque si necesitamos Ahí están las playeras De los inmamables Está la de Desde abajo Y sobre todo La joya De la corona Putos Playlist En casa No es cierto No Está el de Noviembre Nocturno Putos Noviembre Nocturno Nadie más lo tiene Ni máscara De látex Toma eso Máscara De látex Que hubo Que más Y pues hay tazas Y más chingaderas Pero pues Ya es cosa que ustedes Se pongan de acuerdo Con era Mándele ahí Este Un inbox Ahí a Era Midgar Metas a su página Y pues ahí Dígale Quiero una taza No me importa Lo que cueste Y pues Se va Y así Se lo mandan Y que más Ah pues nada Mi nombre es Este Este Alan Salas Pinche horror Estoy acostumbrado Como hoy tuve curso Por un momento Pensé que Mayito besar Es un pedo Estoy acostumbrado En los cursos Hola Me llaman Alan Salas Y ustedes Me acaban de vender Su alma Siempre empiezo así Cuando estoy dando curso Este No Mi nombre es Corey Alan Host de esta chingadera Ya estamos listos aquí Los inmamables No hay tema gente Si venían por un tema Bueno si hay un tema Pero no Hoy es de nada Y de todo Pónganos algo sobre la mesa Y vamos a intentar Desmadrarlo Me preguntaba Estofado Que si voy a ir a ver A Morrissey Pero no La neta no Ya lo vi el año pasado O con eso O para que la gente Que vaya al vive Se lleve hacia un trompo De como se llama El pastor Y lo hagan así Surfear Con la gente Mientras esté cantando Mórrese Y al final Se lo avienten No yo siempre He tenido Yo siempre he tenido Esa idea Ya has visto Que a veces Les avientan Cubetas de agua A los artistas Yo siempre he tenido Ganas de entrar Con una cubeta de pollo Que en toquilla Aventársela Así a ver que hace A un yo de la carne De porco A un yo de la carne De porco es peor Que la de pollo Pero pues No pero él no come O sea No come ni hormigas O sea No come ni galletas De harina de grillo Nada Que pedo Bueno A los de cafeta de pollo En algún video Que no le pongan Sangre en bolsa Porque Sin cubiertos Van así Sin panos Y así Se va directo Con la boca Oye Que no le pongan Yacul de hombre Porque se lo bebe Se lo echa en la espalda Así es Está muy frío Mejor que esté tibio A la tibia del tía Otra vez Hasta que salga tibio Oye Nos dejaron saludos Aquí en el En lo que yo checo Los saludos del iVox Que el Vega Cheque los de YouTube Como ven Ok Que el Angel Cheque los de Los de la página de Facebook Como chingados No ahorita Primero Les iba a comentar Incluso A los de Café Tacuba Les llegaron a llover Frutis congelados Hijos de la chingada Me da un chingo De gusto Primero Un comentario Un puñetas Que se hace llamar Episodio Cero Que dice Que está pasando Ese era su comentario Cuando le preguntaron Ya escuchaste El nuevo de los inmamables Ya Ya voy a comentar Y voy a ver el comentario Que está pasando Te pedo Te pedo Chigocu ¿Es su boco? ¿Eres su boco? Sí Sí, pendejo Quizá me haya conocido ¿Pero qué es? ¿Pero qué es? Tuve una infancia difícil Oye Oye Pendejo Si supieras Si escucharas Mis roadcasts Y todo eso Sabrías que mi canal De iVoox Se llama Episodio Cero No, yo nada más Me meto el pinche link Que ponen, güey Yo no me suscribo Esos pinches canales Puñetas Ya deja Deja de avergonzarte Por favor Ay, si no va Ya basta O sea, cuando Cuando Ok La semana que te compro Episodio Cero Y va a formar parte Del rosa Ah, ahí te voy a hacer Un anuncio, por cierto De ese pedo De ADN Network El código Que nos hace diferentes Este Mago nos dice Efectivamente Acá en Ciudad Madero Tamaulipas Al lado de Tampico También transmitirán Dragon Ball Super En una plaza Yo pienso que todo comenzó Como un chiste Y se salió de control Saludos chavos Y gracias por el podcast Ahí te vamos a platicar De ese pedo No mames Fox12 nos dice Core Si van a aceptar Nuestros podcast Utiliza los filtros Que creas Adecuado usar Pero usa El de Overdrive Media También No barba nochas Goku Y todos los agradeceremos Saludos Que es barba nochas Goku Que cabro Barba de panochas Así como lo dice La etimología Pero ese pedo ¿Qué o por qué? No entiendo El in-yoke Ahí No Yo tampoco Yo tampoco Yo no me estoy pensando Ahorita en la marucha No me he hecho Ok Muy bien Juan Carlos Montijo Dice Pero Lolon Dije Son de los mejores podcast De habla hispana Con voz de Dr. Wagner En mi casa Y con mi gente A la órbita de Endor Se le respeta Saludos desde la ciudad de México Ah porque dije que la órbita de Endor Que Ay ya no puedo hacer Un puto chiste No 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 mames No no hablas femes Si no Luego nos llega la ñañiza Tú no sabes Saludos CTG Chingados bueno mames Lo escucharon más de 100 personas Aquí en México Les caga el pinche acento español Hay cosas bien vergas en España Pero bueno Y aquí viene la monalisa De la noche gente Por favor Víctor Giovannis Islas Giovannis con Y No me estoy burlando Estoy nada más comentando Dice Antes que nada Excelente podcast Llevo siguiendo su programa Desde el Coqui San Crím Y rara vez Los escucho en vivo Por mi trabajo Pero siempre los escucho Desde la cu cuarta A cu cu cuarta Dimensión A huevo El día de hoy Quisiera hacerles una pregunta Al profesor Atrocitus Fucking Red De quien me declaro fan Mi pregunta es la siguiente Profe ¿Estás ahí Atro? Si Profe Le late el riff No No es cierto La pregunta seria ¿Me recomienda ver Verónica? Ya sé que la reseñó el Angel Pero no confío mucho En Pues ya que le gustó El episodio 8 Y además Usted es el maestro De error Espero me conteste mi duda Y saludos a todos Gracias por seguir Al aire Huevos y de contra huevos ¿Qué puedes comentar al respecto? Ah no No nada más le gusta el episodio 8 También le gustan Las tortugas ninjas nuevas A huevo Godzilla Yo creo que es lo que más Le podemos reclamar Bueno también lo de Godzilla De Godzilla Le podemos reclamar Un chingo de cosas amigo Le falta en mano Oye pero Adelante Verónica ¿Qué ondas? A ver véndeme la Atro Ah Ya no hablé de ella la semana pasada ¿Verdad? Es que fuiste Verónica es una película española Donde el concepto está muy chido Verónica es inspirado En hechos reales ¿No? De una niñita que efectivamente Murió y que estaba poseída Y entonces Eso te lo pasan Este Al final de la película Pero bueno Está chingo en el concepto Está chingo en la adaptación Pero Lo que te bota Son los pinches efectos especiales No eran necesarios Entonces Lejos de ayudar Pues como que medio la caga ¿No? Porque Están tan gachos Como los de Pedrito Fernández Y la Mónica Que se le muevan Fíjate que no La palabra no es que estén mal hechas Como que no No encajan Fuera de lugar Están fuera de lugar Anticlimáticos Hay cosas muy rescatables Porque si hay efectos Que son prácticos Que están verguísimas Y hay una parte Sobre todo Donde Si ustedes tienen Un home theater No mames Se cagan literalmente Está muy padre Porque hay una parte Donde el sonido Este Te envuelve Porque comienza Maldito duende No Además Además No Pero sobre todo Hay una escena Donde el sonido Es fundamental Para darle atención A la escena Y tienes un home theater Se escucha más chingón La neta Yo lo vi en un home theater Y pues la neta Estuvo vergas Entonces En un home theater Sí Pero la verdad Está muy chido Y Aunque es una historia En España Igual los españoles Se van a sentir Muy acogidos Por la ambientación Pues es algo Que pudiera pasar Aquí en En la colonia En Itapalapa Yo tengo dos quejas Como el pinche El pinche Fan Nerd Que soy de la ciencia Vi Que hay un eclipse En el 92 En el 91 En España Y investigué Y no hubo eclipse Ese año En España Entonces No está basado En hechos reales No Porque en España No hubo eclipse En el 90 No Haberan unas cosas Pero después Me di a la tarea De investigar Este El hecho Y si Está muy bien Documentado Y si Existen Ese reporte Del sheriff Del sheriff Del chocolate De Que fue De que fue Lo que encontraron Aunque en la vida real La chavita No se parece En nada A la de la película Y tiene ahí Unos huecos Pero si Está chido Aparte De toda la situación Emocional De la chavita Que su mamá Tiene que trabajar Y todo ese Pero eso Lo hace Que Que sea Como que Causar empatía Con nosotros Que somos De clase media Baja Entonces Muchas familias Se encuentran En esa situación Y que Al final de cuentas Estos fenómenos De los Porter Gays Y de las Posesiones Muchas veces Se ven influenciados Por el estado Anímico De las personas Y esta película Te lo retrata Muy bien De hecho Hay cuestiones Que si tienes Ciertos Conocimientos En psiquiatría O psicología Pues ya ves Para donde va Todo el pedo Pero Está padre Está padre Falcone Espérate hasta el domingo Para que te salude En el Woku Por cierto Al Falcone Dice Yo si te recomiendo Mucho mucho Orange is the new black Está bien chingona No mames A la chingada Fuera de mi pinche canal Está bien verga Está bien verga Oh no mames Véanla De una sentada Oigan Oigan ¿Cuántas? ¿Tres temporadas? Cinco temporadas Eso explica muchas cosas Uf Oigan muchachos Yo debo decir Que a mi me gusta Lo poquito que vi Orange is the new black Es porque mi esposa La estaba viendo Y sale la pelirroja De that's a very nice show Exactamente Y eso Laura Prepon Y en Cérrimon Sí, sí, sí No pues ya hagan su podcast Me despierta mi lesbiana interior Sí está bien que vi Riverdale Pero no se pasen No, no De Riverdale lo chido Lo chido es que sale Luke Perry Luke Perry es el papá De uno de los muchachos Sale Molly Reganwald La actriz ochentera Cuando la vio la güera Dijo Beverly Hills Doscientos ¿Sabes qué es lo chido De Orange is the new black? Como dice Woku Si ustedes vieron That's 70's show Sale Donna La pelirroja Y lo mejor es que Aquí en Orange is the new black Donna enseña chichi Ya No, pero Esa enseña chichi Está así Cero Cero sexoso Cero Cero morboso No, está bien chida Está chingona Ustedes chequen la banda Ahí nos dicen Qué pedo Sale así De presa Que se pinta las cejas Con sharpie Acá agresiva De pelo negro Así me vendieron Así me vendieron Cómo se llama Este Glow Que se llama chichi La de community Pues no, eh Sí, Luke Les enseña un ratito Sí enseña, güey Pero cero Cero Aquí dice el comentario El Lencha Cast con Vega Uy, a huevo Ahora sí te hago una reseña Chingona de cada una De las temporadas De DL World Sí, así como el de Cricri Como el especial de Cricri Gente, vámonos Ah, eso pedrado Me dolió Ahí está Hay gente que lo está pidiendo No manches Hay que hacerlo Hay que hacerlo Es que les digo, ¿no? Pero bueno Este A ver Los saludos de YouTube Ah, los saludos de YouTube Aquí tenemos En nuestra emisión Número 115 Que fue la de la semana pasada Tenemos comentarios de Dice Marcel 821 mil Dice Una pregunta Así tal cual Así textual Lo voy a leer Cuando el recto se delata Es cuando vulgarmente Se dice que te traiciona El chiquito Entre paréntesis Ah, no Nudo de globo Terezco El no me niegues Etcétera Yo pensé que se refería Y la palabra Dilata, ¿no? Exactamente Sí Dilata cuando se inflama, güey No, pues cuando te traiciona El chiquito Es cuando dejes Que se te introduzcan Cuando en vez de dejar Que salga Que entre, ¿no? O sea, ¿qué pedo, güey? No han escuchado Esa frase De cagar para adentro, güey No sé A lo mejor cuando te traicionas Es cuando no llegaste al baño Y te gana No sé qué pedo La traiciona al chiquito Es una alusión A que te gusta Que te introduzcan cosas En el tren Ah Que te guste el rifle Que te late el rifle Que te hace agua La canoa, güey Que te late el arroz Con popote Que se te hace agua La cola Entonces ahí está Pero bueno Siguiente comentario Ahora sí contestado Dice Gerardo González Como siempre Un excelente podcast Un abrazo y beso En el peyoyo Para todos De parte de su follower Aikas MX Saludos y besos Saludos En el peyoyo El peyoyo tal cual Shoots Negroman Dice Qué chingón programa Y el mismo morrillo Que no ha visto Breaking Bad Es el mismo Que sacó 0.8 En su trabajo del parcial Entre paréntesis El trabajo valía 1.5 Ja, ja, ja Qué cabrón Cuando les dije Que se había sacado Poca calificación No, Alan Es que valía un punto Sacó un 8 No, sacó Sacó, ¿qué? Como un 5.5 Pero bueno Lo bueno Que siguió los pasos Del atro Y que le entró A la estudiada Con eso ¿Qué más? Aquí dice Marco Vargas Besos bien recibidos Ja, 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 ja Te extraño Uy, la extrañan más Y sí Mejor siéntate Compadre Art76 Estudio Nos dice Me falló la conexión Pero ya estamos poniéndonos Al día Y creo que padezco También la insolencia De la juventud Ja, ja, ja Los inmamables Blés, blés, blés José Álvaro Nos dice ¿Para cuándo El regreso De El Mundo Según Atrocitos Ahora con la Conductora La Güera ¿Cuándo atro? No, no, no sabemos No va a pasar Yo creo Disculpen Aquí dice Guacamole Board Shop Dice Amigos inmamables Nuevamente me perdí Su programa en vivo Pero al menos Por YouTube Siempre lo escucho Y tomando el tema Del ano Les comparto Un video Que espero les agrade Y les anime el día Y no No es sobre mí Pero tal vez Ya lo hayan visto Nos ponen un enlace Que no No hemos abierto Y tal vez Nunca lo hagamos Ni lo he abierto Tampoco yo Tuve miedo Gracias y saludos Desde Wakanda ¿No eres tú Angel? ¿No nos pones videos De culos De cirugías de culos Aquí Angel? Disfrase Yo no hago esas cosas Ah, está bien Para menos que entren Space Gueto Ahí sí Excelente Esos son los comentarios Que hay en YouTube De nuestra emisión Pasada Tenemos ahí dos videos Que subimos Que también tienen comentarios Ah, perfecto Entonces No los vamos a leer No se preocupen Hay saludos ahí En el En el Facebook En el Facebook Tenemos unos cuantos Saludillos Bueno, de entrada Nuestro amigo Ramón Sandoval Nos manda un mensajito Dejen ver Dice Buenas noches señores Inmamables Solo les escribo Para pedirles Que si pueden hacer Un especial Del Predator Ya que sé que el core Me va a mandar la verga Porque no son Patreon Pero espero que el señor El profe Es el bebito de luz Atro Interceda por mí Ante el señor Piruris Corealan Que le contesté Que le contesté Dice Ya tenemos Uno Unos adelante Mi estimado Saludos Después con más tiempo O sea Hay al rato Dentro de la gente Que estuvo atenta A lo que fue La entrevista Con Marmota Justamente eso De las Seis de la tarde Hubo una entrevista Con Marmota La gente anda preguntando Que qué pedo Si se va a subir Hasta el canal Cajimero A Germán Trinidad A Roberto Chánchez Vamos a ver Además Acerca de lo que fue Nuestra emisión Anterior El Inmamable De 115 Ahí Teo Puente Posteo una Bonita foto De ese Costal Horrible De trigo Inflado Aquí disfrutando De mi infancia Difícil Mientras los Escucho A su salud Señora Trocitos Rocking Y se ve Que si es Su casa Y se ve Que si es Arroz Inflado Chachitos Llega también Por acá Alberto Monroy Que dice Excelente Programa Tuvo sus Partes Controversiales Pero muy Divertida La sección De la salud Germán Trinidad También nos dice Los inmamables Que Vadula Que rifa Que puedes Decir Al respecto Hugo Ya Abrí Patreon Para que Vayan Y me den Por favor De veras ¿También Dinero O cómo Está el Pedo Sí Sí También Este Bueno Pues también Saludos a Carlos Sánchez Y a Jonathan HG Que nos dejó Su bonito like Y compartió La publicación De nuestra Transmisión Anterior Chingo Gracias Banda También hubo Varios likes Y menciones En Twister De lo que fue El año Que ya Finalmente Cumplimos En esta semana Transmitiendo Ahí en la radio Squad La radio Independiente Estuvo Estuvo chingo En el pedo También por ahí Le rolamos La publicancia A Franco Y nos dijo No Pues a toda madre Chavo Síganse Rifando No nos dijo Nada de aumentar La duración Del pedo Pero esperemos Que pronto Podamos ver Qué onda Con eso Entonces Va a estar Una platicada Esta semana Con el Rubik Sí Y muchas gracias A la gente Que ha llegado Aquí Por justamente La radio Squad Menos a Jacob Menos a Jacob Jacob me ama Y yo lo amo A él Ay cabrón Un par de putos Güey Ay Eres lo mejor Hugo Ay Vas Badulaque Esta semana Ha sido Badulaque ¿No? Pues con esa Pinche actitud Ya me están dando Ganas de irme A la verga Ay Yo me quiero ir Yo me quiero El otro El otro dice Que no Pero con dos Tortugas Cae Badulaque Network Güey Dale un pinche Un pep cilindro De las tortugas Y ya con eso Güey Sí De esos que Te quedaste Como pinche Eres el pinche El duarte Güey De los podcasteros A huevo No mames A huevo Esteban Arce Es más Esteban Arce Es cierto Si fuera Esteban Arce No serías mi amigo Güey A Esteban Arce No le gustan Las fotos Tú no sabes Güey Qué gran amigo No sé No sabes Qué tan joto soy A nada Eso no quedamos Corazón Pero bueno Qué les iba a decir Ah sí ¿A qué va a estar El Badulaque? Se me parece Que vamos a grabar Más temprano Yo creo que A las 5 de la tarde No le molesta A la otra gente Hay unas personas Que graban antes ¿No? No Bueno Si no Pues quítalos A la verga Porque vamos a estar Nosotros A las 6 horas De Badulaque No les prometo nada Pero es muy posible Es muy posible Que tengamos A Roque Peña Hijo de la chica Adrián Quirarte El waifu No mames Sí Y también A la voz Del señor Burns Ya ves que ese güey Está en todos Los pinches lados O sea 8 horas De Badulaque Más tarde También Seth Costner Porque ese güey También está en todos lados Sí Seth Costner No le hemos dicho Que nos acompañe Seth Costner Pero Y le decimos Y jala El cabrón Y vamos a tener La reseña De Tom Rider Y bueno También Freddy Player One Por cierto Hoy no hay sumario En realidad Nada más Por hacerle a la mamada Sí porque no hay tema Esta semana Pero ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué nos va a estar? ¿Qué nos va a estar En el Badulaque? Ah no Nada más Tristemente Regresa Job Montoya Va a estar Si una disculpa No lo pudimos abrir Va a estar Juanjo Gilma Va a regresar Pete Pete El campeón De los corazones Muy buenos días Tardes Noches Tengan todos ustedes Hoy Job Montoya Y estamos aquí En Geeklash Vamos a hablar hoy Con el Yadomón Por cierto El Geeklash La semana que entra Geeklash Para que se pongan ahí Y es Va a estar ahí Job Montoya Va a estar Ax Va a estar Voy a estar También yo Pinchas pendejos Voy arriba del camión Ya van Dieciséis horas Tengo sesenta horas Hasta aquí Mi Axe Lo quiero mucho Oigan Feliciten los jetes Cumpleaños Cumpleaños Ya cumplió Dieciocho Saludos Axe Un beso hasta allá Donde esté No mames Espérate Es Chabelo Quiere saludarte Axe Feliz Cumpleaños Y pues que Ya te habían bajado Los huevos Y pues Saludos Cuate Como eres Joto Por cierto Saludos ¿Te cumplió dieciocho? ¿Cuántos cumplió? Yo digo que cumplió Veintiséis años ¿Quién da más amiguito? Yo digo que son como veintitrés ¿No? Lo escucho medio No, yo creo que unos veintiséis Veintiséis años No, pues felicidades a Axe Que ayer cumpleaños Pero esta madre me avisa un día después Que padre Chingón Ah, huevo Está bien, no me acuerdo Ah, por cierto Por cierto, mi estimado productor Aquí nos dice Gus Manson Arizmendi Por medio de Twitter Que pide una felicitación Porque el sábado Es su cumpleaños Número treinta y seis No, hasta el sábado entonces No, tenemos que conseguir Alguien que haga la voz de ese pillín Para que haga Así ese pedo ¿Qué linda está la mañana? Que te vengas Si me caga cuando Ocho pinotos Chinga tu madre Vieron el video de un güey Vieron el video de un güey Que se acerca a pedir un autógrafo Ah, el con la espuñeta llorar Como espuñeta la gente de Guadalajara Es su hijo Es su hijo ¿Es su hijo? Yo creo que es el que le hace de Frankie Tiene dos hijos ese güey Ah, entonces es mame ese pinche video Sí, yo digo que es su hijo Ah, pues ese parece de hecho Está bien salado ese ese pillín, eh Sí, es que hay un video Donde salió un güey que está llorando Cada que le firma un disco está llorando Pero lo que me sorprende Es la cara de asco de ese pillín Cada que Eso es verificado, güey ¿Puedo acotar algo? Adelante, amigo Este no es tu programa Pero eres invitado Claro No tenemos que ser de compromiso Fíjense que yo trabajaba Yo yo trabajaba en el Hotel Hilton Aquí en Monterrey Ajá Y trabajaba en la cocina Yo era Stuart O sea, era el gato que lavaba todo, güey Tú eres Stuart Un día vinieron los del Sí, así les dicen Un día vinieron los Los güeyes de Santos, güey Y tengo que decir que pasé los testículos Por el queso gruy El queso total, güey Pero esa no es la anécdota, güey La anécdota es de que El puto de ese pillín, güey Es un hijo de la verga Conchudo como su puta madre Y se metía hasta la cocina, güey Lo cual, pues, obviamente No es permitido Y se metía a la cocina Y veía que era Lo que estaban cocinando Y si el güey era un pedazo de carne Lo que él pedía Él Oye, ponme otro Soy cepillín, güey No mames O sea, así como Charoleaba bien Bien largo Bien mamón Y el vato todavía Al último le hacía de pedo Porque no quería pagar Nunca quería pagar Nada de lo que Vivía el recuerdo Exigía todo Tipo Crusty el payaso, ¿no? Que quería todo Sí Sí, sí, sí Pero nunca quería pagar Exhibiendo artistas En el En los silvamables ¿Cómo se llama ese güey que Me acabo de dar cuenta Que tiene muchos en común Con el atro, güey Es la versión Del Valhalla Del atro Chale ¿Cómo se llama este güey Que me dio algo Al Facundo una vez? El El Sergio Center, ¿no? Sergio Center Igual, güey Si bien que sabes Nunca quieres ¿Cómo se dice? Nunca quería pagar Ya está Se pedaba, güey Y quería pagar Con su reloj, güey Esta pinche vieja Que era esposa Del Del Diego Luna ¿Cómo se llama? Camila Zodín Es una mamada, güey Lo que quiera Es una mamadita Como de 1.20, güey También, güey Pero le cabe de 2 Le cabe completa De todas formas ¿Qué más? Yo soy amiga del secretario De turismo No voy a pagar Pero como Ahí donde trabajaba El güey El director era Pues este Uruguayo, güey Pues le valía verga, ¿no? Entonces Los corría, güey A ver quién más La Gloria Trevi, güey La mandaron a la verga Porque quería la La master Y le dijeron que se parara la verga Quería Quería unos tacos De maciza Ah, cuando Los Los de la América, güey Un día Los iban a sacar, güey Porque Andaban en tacones, güey En los pasillos, güey Creo que metieron Una chava, güey Y no se estaban echando Desmadre O realmente son Jotos los güeyes Pero así En tacones Tacones No mames Y hagan su podcast Ustedes dos, eh No, no Ah, sí, güey Trabajar en un hotel, güey Es este Puta, güey El anecdotario, güey Para tus nietos, güey No, pues está Padrísimo Esto es lo Disculpame, no, Alan Mándenlo Disculpame, no, pendejo Tuve una infancia difícil Trabajar, güey No se preocupen No se preocupen Para eso están estos podcast, eh Para que no paguen No paguen psicólogo Para eso están estos podcast No se preocupen Oiga, no, pero Ya empezamos los inmamables Por cierto No sé si les había dicho Sí Está de huevo No sé si Me dan ganas Y no me dan ganas De saludar a la gente del chat Porque es un chingo Pero pues lo voy a hacer Nomás porque mamaron Los quiero un chingo, gente Nomás porque los quiero un putero Porque ahora son un chingo Se mamaron, por cierto Eh, déjame ver Parece que les van a dar algo aquí A ver Deja que cargue bien Esta chingadera Porque aquí tengo que son Como 120 Pero pues no creo La neta Sí, sí, yo sé que está bien Vergas mi podcast Yo sé que Este Les gustan chingo De hecho me están diciendo ¿Por qué no le pusiste Inmamable Network? Me está preguntando ahorita La marmota Ándale, 50 personas Eso me suena Me suena bien No, no, no 130 Como me sale aquí En el pinche mixto Un saludo a Alex Gris A Ray Curanes Que es la primera vez Que lo Ah, pero ese es el El tamal de rata Este Butler V Denningan Farellano Cero Alex Metal Nimeria Y Gasca Y hoy Trash Hakok Es su Trash Christopher Akok Achón, perdón Este Josué Aarón Jordan Torres Shiguri Katami Fer Control Al Supreme Sukiel Mike Valdez Uno Adri Supina Raúl Piña Vázquez Puto Green Storm El Tercera El Tercera Me La Pela Tiberacu Ay, pinche Tiberacu Eric Rivero Ávila Claudia Favela Mi Clau Que ya le Por primera vez De hecho no se acaba de decir Le tocó Su primera vez Con un colado Sí Sí, sí, sí Y si no entendieron Nunca han ido A A ¿Cómo se llama? De Maestros O a ¿Cómo se llama? O a Nunca han ido a la obra Así de fácil Nunca han ido a la obra Crúznicos Crúznicos 00 La Hida del Ocio Quijan 24 Jim Lobo ¿Qué está haciendo aquí Jim Lobo? No mames Dave Next Lencho Moreno Eisenhammer 82 Ay, se me atrapó esta chingadera Qué padre Déjame ver Ahí está ya Ahí está Ahí está ya Mira, qué vergas Se me atrapó todo Este Yanuzgue Bucaque Asesino El Bazuca Marco Metesta Arturo Claudio Este Contrabajo Cove Adán Del Tahir Manuel Márquez Dos Mintlantecutli David MST Gregorio Chan Susicita Maico Maracuña Varona Rescindible Guzman Sanales Méndez Un saludote por cierto Feliz cumpleaños Estofado de Puj Nosferatu Falconi 117 Black Square Minister Singh Javier SP Caliza RG Hugo Enrique Presa Se puto que JTG Álvaro G Y Fervo Muchas gracias por acompañarnos Aquí en vivo Oye, ahora no está Mike Que es el único que me da gusto Así decir su nombre Aquí está Mike Sí, dije Aquí está Después de decir Mike Está absorbiendo la marucha Ah, ok Estoy soplándole aquí Aquí está Mike Y pues señores Estos son los inmamables Ahorita regresamos Va a haber inmamables Otro todo esto Ay, no va a haber inmamables No, y el profe bien triste No va a haber Pues no va a haber Porque no me parece Estaba mal Ah, no les platiqué Que algo me cayó mal ayer Ya no coman No coman Me traigo unos pinches pastes En la calle Ahorita ya recapitulando Me traigo unos pinches pastes En la calle Fueron los 30 tacos Que me chingué Fueron los pastes Ajá Fueron los pastes Entonces me cayeron malito Y todo el día He estado en cama En cama Entonces Pues hoy no preparé nada Te mencioné Te mencioné Si recuerdo Te he mencionado De los primeros Luego la gente Se pone mal No manches Pero Atro Entonces por eso No va a haber inmamables Exactamente Por una cuestión De salud Pero fíjate Pero tú eres El profesor de la salud Atro ¿Qué vamos ahí? Pues eso siempre Me recama la güera Y mi señora madre Que yo teniendo Los conocimientos Me vale verga Cagayan en la tentación Profe Cagayan en la tentación Nunca me enfermo Pero yo creo que ahora Andaba inmunosuprimido O realmente Inmunosuprimido Que gran palabra Siempre que lo escucho Ya viste lo que te comentó ¿Este es lo que te comentó El Tiber? ¿Es teatro? Seguramente es una pendejada ¿Qué comentó el Tiber? Te sobreval Dice Te sobrevaloras Pendejo Te dice Yo siempre he dicho Que estoy sobrevalorado Le metió ortografía Hasta eso Una vez Una vez Pero le metió Yo creo que Estibado Escucha que a veces Usted espera demasiado De mí Y soy Como cualquier persona De a pie ¿No? Sí Ay no mames Como ese cardiólogo Que va a la marmás Y se compra cinco Cajetillas de rally El profe es de esos Atro Perdóname Atro Es pano Es pano de hojal De hojal de relleno Con quesos Y mal hechas Están como aguadas Un pedo Déjame le bajo volumen A esto Porque esto es algo Importante Que voy a responder Y esto Esto va para Muchas personas Que pues Luego se ponen locas Ahí vamos Aquí vamos De nueva cuenta Allá en el norte Va amigo Métete un supoatro Y se te quita Y después Un suposito Sí yo creo que sé ¿No? Pero con Z Le puso Dice Eso era para ti Puto Alan Le lo demás Lo que te voy a decir Este tiberakuma Es Está cabrón Leerte Está cabrón Leerte Entre que pones Enter Entre que no pones Comas Entre que pones Puntos en vez De comas Y entre que pones V en vez De ves Está cabrón A ver a quien Chingado Le hablas Yo creo que El tiber Está bebiendo Otra vez Ya se puso No Yo veo el consejo Que podría dar Acaben la primaria Muchachos Acaben la primaria Es que el tiber Se sirve Las coronas Con jarabe Para la tos Que es un nuevo Un nuevo truco Que trae la banda Hace llamaradas Mou Tiber Sí güey Exactamente Lo único que voy a decir Tiber te lo ganaste Bueno más porque Estás de pendejo En el pinche Nos vemos la semana Que entra Lo único que voy a decir Un rato Para gente que no está en vivo Sacamos al tiber Aquí al pasillo Con dos cubetas Una cubeta en cada mano Un rato Ya Ya le tocaba al tiber Ya se lo estaba ganando Ya Un ratito La semana Quintas nos vemos Ya más tranquilos Lo chido es que no hay Pasquim para que se vaya a quejar Eso es lo más chingón Literal Sacaron al puga La azotea Ustedes saben que Nosotros Nos llevamos bonito Con él Lo queremos El chingo Pero hoy Hoy sí se lo ganó Lo amarramos un rato Y al pinche tinaco Lo quiero mucho A bloquear gente Y no tanto por mí Ya te parece Desayunada podcast Yo nomás les voy a decir esto No es por lo que me dijo a mí A mí me vale madre lo que me diga Pero si se pone pendejo Con la gente El chato No está chido Y luego más se dice Bloqueame Puto Bloqueame Pues no Te reto Ahí te he hecho ¿No te gusta No te gusta Que te reten Alan? No ¿Y qué pasaba Con tus asociados? Nunca me retaban Siempre veían Antes de eso Saqué poco Que es que pendejo Siempre Como estás alto Veían que tenías Como que una rodilla Checa Y estaban viendo A ver a qué hora De hecho Cuando les llegaba Su reducción En el sueldo Es cuando se acordaban De quién era el jefe Qué detestable Qué detestable Persona eres Ah yo siempre le he dicho Esa es de las cosas Que siempre platicaba Con él La neta Soy de las peores Personas cuando soy jefe Soy bien despota Soy bien mamá Por eso Por eso los ejecutivos Me aman Por eso Por eso los madrean Y hablemos La siguiente encuesta ¿Usted cree que ocupamos Otro premio Diferente a la imamable Del año? Porque ya tenemos El premio Corealan Este año no va a participar Así que Ahora sí Volten a otro lado Busquen a otros Candidatos Porque este año Yo no voy a participar O sea no 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 ¿Para qué? Es como si Oscar Ahora que somos ADN Network Podríamos instaurar Uno nuevo ¿Qué dices? Ahora que somos ADN Network Vamos a hacer uno global Sí va a ser algo Muchísimo más chingón Va a ser como la con cachangos Así va a ser De hecho hasta el Arcángel Clam Va a estar aquí Y vamos a poner al Arcángel Clam Y al Uboku A presentar un premio ¿No? Los dos juntos Así ¿Qué harías? Un premio A la mejor puta Es que es como el Forever Güey Le quitas la producción Le quitas a su staff Queda mierda ¿No? Así es Hablas como para vender un celular ¿No? Pero bueno Vámonos Rápidamente Regresamos gente Tenemos un tema Nada más Uno Creo que con eso TNN También no creo que Ahorita todo el internet Habla de eso Vamos a hablar de eso Entonces Ahí te regresamos Gente Tenemos cortes comerciales No mames Van a durar como dos minutos Qué chingón Ahorita regresamos En un ratito más ¿Aquí en dónde? ¿En dónde? ¿Dónde vamos a regresar? A los inmamables En un ratito más Puto No nos tardamos Solo por ADNN Porque el código También Verga Ok Estás escuchando La estación en línea Con más contenido Palurdo Transmitiendo Todos los días De la semana Desde mixlr.com Diagonal ADN Guión Network Bienvenido A ADN Network El código Geek Que nos hace Diferentes ¿Qué onda Hugo? ¿Qué onda Alan? ¿Qué cuentas güey? Nada, nada ¿Cómo ves que vamos a abrir Un nuevo canal en MixLR Para los inmamables? Y pues había pensado Pues que si no te gustaría Participar con más contenido ¿Un amigo? Siempre te demuestra Su afecto abiertamente Te hace sentir bien Y a gusto De su compañía Jamás te propone Hacer algo que te avergüence Algo que tienes que hacer A escondidas Que no lo puedas contar Si lo hace No es tu amigo Pero Alan ¿Qué lo ves que es el vasallo Que es el vasallo del capitalismo? Te quiere comprar Con palabras Lánguidas y sensuales ¿Qué pedo Chávelo? ¿No te ayudas Del microondas del tiempo? ¿Por qué andamos tan intensos? A mí no me haces Chávelo no mames Chávelo no mames Desde que te quedaste sin programa Te has puesto bien paranoico Ya pero el amable Nací Ya no los quería ayudar Ya Si quieres ayudar Mira mejor le este papel A ver ¿Qué dice? Los inmamables Nos cambiamos de casa Ahora estamos en MixLR.com Diagonal AD Network En vivo Todos los jueves A las 10.30 pm O la del centro de México Además no olviden Seguir la programación De los inmamables Ya que todos los días Tendremos programas Y contenido Solo para ustedes Bien hecho cuate Ahora que ya estamos En confianza ¿No quieren ver Que tengo En la bolsa derecha De mi pantalón? En la mano Les va a gustar ADN Network El código geek y palurdo Que nos hace diferentes Estás escuchando La estación en línea Con más contenido palurdo Transmitiendo todos los días De la semana Desde MixLR.com Diagonal ADN Guión Network Bienvenido a ADN Network El código geek Que nos hace diferentes Y regresamos Aquí en los inmamables Les, 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 les Me dice GTG Hablen de Sofía Niño de Rivera Y todo el desvergue ¿Por qué quieren que platiquemos? Es un pedo Nunca vamos a llegar A ningún pinche A ningún acuerdo ahí ¿Tú qué opinas al respecto? A ver Por ejemplo Yo creo Que este pedo Ya se volvió Se presta mucho Para que sea un acto De revanchismo Entonces Si podemos Lo de Carlos Ausa Fue algo grave Pero Lo de Sofía Niño Fue un pedo Más de percepción Y se convirtió Algo como de revanchismo Y pues la neta O sea Se ve como que Lo hizo así nomás Que le gusta Llamar la atención A la chava Ya sé que te la quieres Tocinear Y todo ese pedo Pero El pedo Es que ella está Metida en muchas cosas Así de Sociales Como movimientos sociales Y en determinado punto Como que no es La mejor persona Para ese tipo de imágenes Porque tiene Apoya algo Y después sale alguien A descalificarla Entonces No sé si ya es pedo Con ella Y todo ese pedo Pero Está cabrón Además siento Que este pedo Del mito Está Como que muy enfocado A personas públicas Y a mí Se me hace mucho ruido Que todo el mundo No es que la acosaron Que no sé que haya pedo Pero Hay gente Que realmente está sensible Hay gente muy sensible O hay gente Que no tiene la posibilidad De que se le apoye Porque no es figura pública Entonces en los juzgados Cuántas personas no hay Que políticos Que sus jefes Han abusado de ellas No pasa a mayores ¿Por qué? Porque no son figuras públicas O no tienen Esa proyección Que tienen Pues todo esto Del mito Pero por ejemplo Yo lo que creo Es que no es tanto Que las figuras públicas Salgan y digan Para que ellas se salven Sino que Ellas dando el ejemplo De que Hasta las figuras públicas Está una chava Como Carla Sousa Que yo creo Es la pinche actriz De películas Más solicitada ahorita Desde Desde Nosotros los nobles Para esa madre Este Pues allá Ha sufrido acoso ¿No? O sea Y es donde Pues a lo mejor Una chava que No todas O sea Es que yo creo Que el mensaje No está llegando O no está teniendo La penetración ¿Sabes por qué no lo tiene? ¿Sabes por qué no lo tiene? Y La neta Es por la pinche sociedad Aquí en México No me voy a meter en pedos Porque es neta Es aventarnos Un podcast de dos horas Es este Hablar de De cosas En donde no vamos a llegar A ningún puto lado Pero es un rollo De idiosincrasia Bien culero al mexicano Y muchas Y mucho De lo que más a mí me caga De hecho se lo puse yo en Twitter Es que la gente Así dice Pues me vale verga ¿No? Y yo soy así Y se chinga ¿No? Como haciendo Mofa De que pues Ellos les vale verga Lo que les pasa a los demás Y Y por ello Y por eso ellos son chingones Y pues no No, no La neta Es algo muy triste Que pase Le pasa Hasta a las actrices Le pasa Hasta a la señora De la esquina A las chavitas De catorce Quince años En la escuela A los chavos También les pasa A los niños También les pasa O sea Es cosa que nada Nada más a las mujeres Pero pues obviamente Aquí en México Pues ¿Cómo les va a pasar A los hombres? ¿No? Ese tipo de cosas ¿No? No es lo mismo Eso no es lo mismo ¿No? ¿Puedo hacer un comentario? Dígame profe A mí ya me tiene Hasta la madre Eso de que Es que el pinche mexicano Es culero En todos lados Hay gente culera En todos lados Hablando de nosotros Sí, sí, sí Pero aparte El peor enemigo De un mexicano Es un mexicano Pero no amigo No El peor enemigo De un estadounidense Yo que soy mexicano Te dejaron la guerra A ti Pinche mexicano Yo Solamente yo Lo que más Me molesta Y es un asunto De idiosincrasia No estoy diciendo Que el mexicano Es así Es un asunto De idiosincrasia Es generalizar Sí, pero yo creo Que sí Estamos hablando De lo que está pasando Aquí en México Y es algo que pasa Aquí en México Que si tiene una agenda Política Si tiene un trasfondo ¿Y qué si tiene un trasfondo? Está culero Que a alguien lo acosen Está culero Que abusen de alguien O sea Porque tiene una agenda Política atrás Ya no vale No mames O sea Hay gente que De verdad Ha sufrido acoso Hay gente que ha sufrido Violación Y que no puede Decir qué pasó Porque la sociedad Lo ¿Cómo se llama? Lo señala Está bien culero Como cuando me dijeron Si me la mamaban Alan Si lo quieres Mira Si por ejemplo Te hubiera dicho un señor Y hubieras tenido Tú diez años ¿Tú qué crees Que hubiera sido eso? Como no entiendo Si Si tú hubieras tenido Diez años Si tú hubieras sido Menor de edad Y un mayor Te hubiera dicho Me la mamas ¿Tú qué crees Que hubiera sido? Ah no Ese tipo de cosas pasan Hubiera sido un quinientos Si Te digo O sea La verdad Son cosas que pasan Y la verdad Es bien incómodo Y es bien cabrón Hablar de ese tipo de cosas Por eso no nos vamos a extender más Por eso no toquemos Ese tipo de temas aquí Porque la verdad Pues llegarán Pero esos inconformes Que se la pasan Mamando Ay es que el mexicano Es un pendejo Y un culero Y un negativo Pues este Pues que se nacionalicen Austriacos Porque en todos lados Hay culeros Estaba viendo esta semana ¿Cómo se llamaba este pendejo Que dijo que el Guillermo del Toro Era un goveso? Juanjo Silva Hugo Q Federico Arriola Ese Federico Arriola Entonces este Híjoles Pues de repente Este Con este pedo de Isa González Que se victimizó Con un pinche tweet Somos como cangrejos Y no nos dejan avanzar Esa es una mamada Porque ahí tenemos Dos caras de la moneda Una vieja que se victimiza Porque según la ofenden Y a un güey que ofenden Y que todo el mundo Lo defiende Por la persona que es O tú viste que alguien Apoyó a este pinche periodista A la reaga En contra de los comentarios Del Guillermo del Toro No no Pues es que también ahí Está todo completamente Fuera de lugar ¿No? Sí Y entonces Ah no Es que Y la otra vieja victimiza Es que No dejan avanzar Y que no sé qué pedo Entonces este Pues 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 La semana pasada Platicé un poco de eso ¿No? Creo ¿No? De que Sí siento que Que aquí en En la prensa mexicana Sí suele hacer ese tipo de cosas Pero pues no No nada más es en México Pero Pues sí pasa ¿No? O sea la neta Pues en vez de decir Oye pues una mexicana Va a andar ahí Hosteando los Oscars Pues Pues no Qué culero se vistió Lo más caro es que Hubo este Post de TMC Poniendo a los peores vestidos Si se dice González No estaba en el top 20 No había vestidos Mucho más Pero también ¿Cómo se dice? Ah pero pregúntale a Salma Si estaba ahí Claro que Claro que sí Y había otros mexicanos Y no fueron atacados Como esta vieja Entonces también No es que Ah no sí Que tiene lo que se merece Todo ese pedo Pero también no es como Para que se intimice O Ah no sí Pobrecilla Oye pero pues por ejemplo Más de la furcada Y también la cagó El Eugenio Oye pero Pero por ejemplo Si ella recibe Los clases ricas Pues ahí sí O sea malo que no hubiera Malo que Salma hubiera dicho Oye que culeros son Con los mexicanos Cuando ni le dijeron nada Eso es tarea Es que también Estamos en un tiempo Donde no se puede tener opinión Yo creo que Esto que le pasó a Isa González Es lo mismo que pasó con Nicolás Alvarado De TV UNAM Cuando Cuando se Cuando se Cuando se Cuando se Cuando se refirió Juan Gabriel como Pues que era De Naco ¿No? De un letrista Por medio Y Y música de Naco Por su vestimenta Entonces es Es Lógico que haya Personas que a lo mejor Son más letradas Y más versadas Que nosotros Pero se les va Se les va a castigar Por no seguir La tendencia Del Del pueblo Yo considero Y algo que yo siempre He dicho Pero no sé si lo he Expuesto en algún podcast Es de que Me resulta muy difícil Pensar que vivimos En una era Donde A cabrones como James Franco Él les dice Que son depredadores sexuales Por si tuvo algún arrimón Con una vieja En algún camper O no sé Con En un set de grabación Y que es un caso Aislado ¿No? Que pues todo el mundo Hemos tenido Esas escenas Donde estamos Calientes Con una vieja No se da Pero pues La intención Ahí estuvo Y sabes La atención Que había Ya después Pues cada quien Puede manipularlo A su gusto Me es muy difícil Pensar que estamos En una era Donde La gente puede decir O puede pensar Que hay mujeres Atrapadas en cuerpos De hombres Y Y que se identifican Como mujeres No sé Que yo lo respeto Pero a la vez Me es difícil pensar Que aceptemos mejor Eso A pensar que Todo el mundo Tenemos etapas De calentura Que es algo Muy normal Entonces Pareciera que También ahorita Estamos La heterosexualidad También ya está Bien mal vista Es un pedo Eso no está bueno No está bueno Para la heterosexualidad Peligre Porque por ejemplo Al Kevin Spacey Le destrozaron La piche carrera Y el Roman Polanski Demostrado Y hasta se fue Huyendo Y siguió sacando Películas Le dieron un Oscar En ese proceso Y ahí sigue Y al Kevin Spacey Al Kevin Spacey No le destrozaron La carrera Él solito Se la destrozó Pero también El Roman Polanski Amigo No, no, no Eso fue Lo de Kevin Spacey No fue algo De que O sea No fue algo así De que No mames Un día se puso loco Kevin Spacey Y manoseó un güey Y en ese momento Sucedió No, no, no Es una acusación De un güey De hace 20 años Que hace 20 años Era menor, ¿verdad? Y el asunto es que ¿Hay una denuncia? No No hay una denuncia Siquiera ¿Y en Roman Polanski Al Polanski ¿Hay una denuncia, amigo? Sí, de seguro Sí, hay denuncia En Roman Polanski, sí Y la sociedad Y el medio Hollywoodense Lo castigó Igual que al Kevin Spacey El medio Mira, sobre todo Sobre todo Quien nos debe de importar Es el gobierno Norteamericano Porque Una cosa es lo que ellos Hagan en su vida privada Y otra cosa es lo que Hagan ya en su profesión Si su vida privada Por sus acciones No les permiten Llevar su profesión O sea Los meten a la cárcel Por pendejos Pues bueno Si no los meten a la cárcel Pues bueno Algo está mal En nuestra sociedad Algo está mal En el gobierno Que no puedas meter A la cárcel A un depredador sexual ¿Si me entiendes? Lo de Kevin Spacey Son Acusaciones Pero ninguna penal No hay ningún juicio De Kevin Spacey Ni comprobable Kevin Spacey Está ahorita En una madre De tipo doble A Pero de sexo ¿No? Centro de rehabilitación Según esto Igual de Harvey Weinstein Ese es mi pedo O sea Hay cosas Con las que a mí Me hierve la sangre Con el pedo Del abuso Y demás Donde por ejemplo Salen personas Y sabes que este güey Si lo hizo Lo estoy acusando Hay una Hay una ¿Cómo se llama? Hay una acusación formal También entiendo Que muchas personas Dependen De un chingo de gente Para ellos tener trabajo Y poder subsistir Y en el medio Del espectáculo Está cabrón Hacer algo Así tan radical Como meter una demanda ¿No? Porque hay mucho dinero Por medio Pero por ejemplo Con lo de Kevin Spacey A mí sí Me salta mucho Porque Veinte años después Y no eres para meter Una demanda Y si eres actor No eres como No tienes como Para meter una Un abogado Para meterle A este cabrón A la cárcel O sea para bajarle Dinero si quieres ¿Sabes cuál es la culpa De Kevin Spacey? Es haberse declarado Homosexual Hasta después De que dijeron Se declaró homosexual Se declaró homosexual Después de Entonces Si él fuera Abiertamente homosexual Desde años atrás No sé A lo mejor la gente Hubiera Lo hubiera martirizado Más por eso Por ser homosexual A por haber querido No sé Tener algo Con un menor de edad ¿No? Yo siento que No te ayudas Pudo haber sido Pudo haber sido Más suave Pero pues no No sucedió Entonces Lo del Me Too Efectivamente Es algo que Solamente Los ricos Están viendo Y los famosos Están viendo Favorecidos No es algo Como que Todo el mundo Vaya a disponer Porque pues No funciona igual Si tú quieres demandar Siendo clase baja Clase media Pues tienes que pagar Abogados Y la ley No te respalda tanto ¿No? Por eso muchos Acuerdos Como el que tuvo Ay este cabrón Casey Affleck Se arreglaron Por fuera de la corte ¿No? Se arregló con una compensación económica Y ya no procedió Entonces Lo seguían señalando Les seguían diciendo Pese a que legalmente Él se arregló con la persona Y pero pues la gente No lo respeta eso ¿No? Aunque hagas las cosas bien O de una Solución Que como podemos decirlo Pues civilizada Dentro de lo que cabe Pues como quiera Te siguen estigmatizando ¿No? Te siguen diciendo Que eres un pinche violador Y que No vas a Nunca vas a cambiar Es lo que me caga Sí es que me es Méticamente el que mona Que la gente Nunca va a cambiar Y es lo que No puedo No puedo concebir Que estemos en En tiempos Como ya se los dije En los que la gente Pueda declararse Atrapada en un cuerpo O identificarse como algo Y no podemos creer Que una persona Tenga la facultad De reconocer sus errores Atenderse Y avanzar Eso es lo que A mí no me entra Pero pues yo creo Que el tiempo Nos señalará Como una Como una generación Muy pendeja Yo lo que creo Que aquí Sobre todo El gran problema Es ir Son los extremos Es lo que yo siempre he dicho O sea Está tan Es tan malo Políticamente correcto Que no puedas Ni saludar a una chava Ni filtrar con una morra O tirarle a los perros Y tirarle a los perros bien Andarle chiflando Y diciéndole pendejadas No O sea De llegar Y intentar Y cortejar a una chava Y decirle un poema Jugar con el La morra te dice que no Pero muchas veces Sabes que sí Pendejadas No Que es La gente que Esa es una canción De Arjona Amigo No no wey Es real Pero es real Hay chavas que les fascina Que les andan rogando Y pues a veces Uno trae ganas de batallar Y pues ahí está uno Y pues sale Se arma Es el juego ancestral Pero también Digo El punto Yo siempre lo he dicho Puntos medios Tan mal están las personas Que dicen que no puedes Ni voltear a una mujer Sin su permiso Tan mal están las personas Que piensan que la mujer Es carne O sea Tan mal están las personas Que piensan que Que una persona Homosexual Es el diablo Y es antinatural Tan mal están las personas Que piensan que Están Tienen cuerpo de De hombre En la mente de una mujer En la mente de un niño En la mente de un Perro Lo que ustedes quieran No Hay cosas ridículas Hay cosas de verdad Que son ridículas Sí Hay cosas que son trastornos Hay cosas que son trastornos Y que deben de Deben de verse de esa forma No No tiene por qué asustarnos Decirle a una persona Que se deba de atender Porque a lo mejor Tiene algo O sea La homosexualidad es algo normal Ya en estos tiempos Verlo y todo Es algo normal Pero Hay ciertos comportamientos Que uno no sabe ¿No? Para el caso Yo conozco A mucha gente Que es homosexual Y que es gente Que yo conozco Bien Y sé que Ellos en todo momento Exactamente Sé que en todo momento Están buscando La forma de tener Una relación rápida ¿No? Algo efímero Y eso también Si tú lo dices Pues está mal Que lo señales ¿No? Entonces Ahora me viene Una pregunta Que quisiera hacerle A mi amigo Y hermano Y el próximo Padrino de confirmación De Emma El señor Atro A ver 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 ¿Estás preparado Atro? Sí amigo Ya me agarré Digo sí Ok Ahí va ¿Crees que sea correcto Atro Que los homosexuales Pidan que respetemos Su naturaleza De pues De amar a personas De su mismo género Y no crees que O qué piensas tú De que nosotros Como heterosexuales Exijamos Nuestra naturaleza Y decir Oye yo comprendo Tu naturaleza Homosexual En la que tú amas A una persona De tu mismo género Pero ¿Qué me dices De que estás transgrediendo Mi naturaleza heterosexual Y quieres tener hijos? Entonces cuando eso es algo Que solamente La gente Hombre y mujer Puede tener O sea Ahí tú ¿Qué dirías? Este Yo con eso Así en Yo atrocito Es fucking red Este Tengo una Cuando me preguntan Que si estoy de acuerdo Que si los gays O las personas Homosexuales Deben de adoptar Güey Este Yo digo que No estoy de acuerdo Porque a mí A mí en lo personal Y por lo que he visto Y todo esto Un ambiente Este Homosexual Muchas veces No es Un ambiente sano Para un niño ¿No? ¿Por qué? Porque si algo tienen Y aquí Un poco de lo que De lo que De lo que Dicen sobre Defender Lo que Lo que ellos creen Que son Es que de repente Tratan de hacer A los niños así ¿No? Tenemos el caso Este de la De la mamá Que el chamaquito No quería que Cortarse el pelo En la escuela Güey A lo mejor El niño En ese punto No tiene bien Definida su sexualidad Pero es muy común Que te parejas gay Quieran que los niños Güey A esa edad Empiecen a definir Su sexualidad Cuando eso no lo defines Hasta después De los 10 ¿No? No sé Pero entonces A mí En lo personal Se me hace Un ambiente Un tanto Nocivo ¿No? Y no tanto Por los papás ¿No? Porque tú puedes ser Los papás gays Pueden ser Los mejores papás Del mundo Pero los amigos De ellos Güey O ese ambiente De Ah no manches Hay que Tienes un niño Y de una vez Que empieza a definirse Sexualidad Güey Y de repente Como que los empiezan A programar Güey Para que ellos Güey Sean Y no todos No estoy generalizando Güey Pero Hay que están locos Güey Hay que tienen Un pedo emocional Muy cabrón Güey Y que yo creo Que no están Si de por sí No mames Esperen De 12 años Que ya están Creo que Compré A ver Ponen a los niños En una agenda ¿No? Ponen a los niños En una agenda eterna De que La sexualidad Y la identificación sexual ¿No? La identidad sexual Todo el tiempo Es el tema central De esa familia Por ejemplo Les quiero hacer una pregunta Así nada más Si de verdad Fuera tan fuerte La programación De los padres Hacia los hijos La mayoría De los Somos Hijos Venimos de Una familia heterosexual Si no Es lógico pensar ¿No? Es lógico pensar Correcto Correcto ¿Por qué hay gays? Bingo Ya he visto en el clavo ¿Por qué hay gays? Si de verdad Es tan fuerte La programación De los padres La sociedad Sobre todo Porque hay gays Si wey Pero a mi no Mi mamá no me está retacando En la cabeza Todo el tiempo Que debo de tener Una relación Con una mujer Si me entiendes O sea No es centralizado Todo el tiempo Eso es a lo que también Es que no es No es que te digan Tienes que andar No tienes que cogerte Una vieja No es de Cuando la novia Porque no tienes Cuando te casas Mija Cuando te casas No No Licha Licha no funciona así No 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 Pero por ejemplo Pero Pero ¿Lo has escuchado Con otras personas ¿Sí o no? En otras familias Depende Depende Pero Realmente tampoco Funciona así O sea Es que por ejemplo Es que eso No tiene mucho El subconsciente No funciona No funciona con Que sean directos contigo Son situaciones Sí Alan Pero es como Es como En familias Mira Te voy a poner un ejemplo Y si quieren aquí Ponerme el Un pinche violín dramático Mi papá se fue de la casa Mi papá se fue de la casa Yo crecí nada más con mi mamá Mi mamá era muy frágil Emocional Nosotros éramos puro pinche bastón Ahí en la casa Somos tres hermanos Crecimos sin un papá Crecimos Este Con una autoridad De mi mamá Muy frágil Tuvimos la casa A nuestro antojo Ninguno de nosotros Toma Ninguno de nosotros Se droga Y pues bueno Así las cosas ¿Por qué no salimos Drogadictos? ¿Por qué no salimos Revanchistas? ¿Por qué no tomamos? Pues no sé wey Así salimos Y pues no No hay No hay una fórmula Para eso No hay programación Es que no Es decir No hay programación No la existe O sea Yo no estoy diciendo Que la exista Ni que haya una fórmula Porque hay gente Que tiene la vida resuelta Y son bien culeros Y a los papás Los hacen mierda Se autodestruyen Y hay personas Que no tienen la vida Ni resuelta Ni nada Y triunfadores En la pinche vida Hay personas Que vienen de una familia Donde son el Octavo hijo Los siete hijos Entre hijas e hijos Se casaron heterosexuales Y uno El de en medio El último Es que ¿Por qué? No sufrió abuso No tuvo Ningún este problema De niño A lo mejor Nada más se sintió Este Hecho a un lado Porque pues todos Amiguitos eran heterosexuales Le tocó el niño La rosca a Alan Evidentemente Evidentemente Hay un factor genético Evidentemente Si lo analizas Si lo analizas Ese pedo de Soy un hombre Atrapado En el cuerpo De una mujer Este Podría ser Hay hembras Hay super machos Donde realmente Si van Vas Y analizas Su ADN Realmente Si son 3X O a lo mejor Si son Y si hay Aberraciones genéticas Que pase Definitivamente Si hay un factor genético Que predispone Si creo Si creo Que muchas personas Si se van A la fácil Y Y como Y hacen cosas Que no quieren Con su sexualidad Para salir de pedos Eso si me queda claro Y que Esta sociedad Si Es más fácil Que en otras En otros momentos Pero también Yo creo que Si hay personas Que de verdad Si tienen un sentido Paternalista Pueden ser buenos padres Y entre parejas Pueden tener Un hijo O criarlo Mejor dicho Digo También Parejas heterosexuales Que son unas mierdas Con sus hijos Creo que conocemos Más casos Que parejas Homosexuales Con hijos Pues al final de cuentas Yo creo que Eso se debería Como todo Y aunque no nos guste Alguien debería Regular ese pedo Si alguien va a adoptar Así como Porque realmente También desconocemos El proceso de adopción Es un pedo Y O sea Toda la vida Hasta los cuantos años Te están censando De que el niño Esté psicológicamente bien Y todo ese pedo Entonces así Así se debiese manejar ¿No? A lo mejor Y de hecho Es igual con los Y de hecho Es igual con los Este Con los padres Eterosexuales O sea Es un pedo Así es Así es con los padres Eterosexuales ¿No? Tienen la visita Desde los servicios Sociales Y todo ese pedo Y entonces Tampoco nos vamos a poner Ah que no adopten Porque no Es hijos del llame Y todo ese pedo Pero si debe De haber Debiase haber Alguien que regule Ese pedo Que regule ese pedo De que si el niño Se está violentando Su sexualidad Porque el amigo gay De sus papás gays Está mamando O los pone En una situación Muy vulnerable Los pone en una situación Muy vulnerable Porque no va a faltar El amigo gay Que se quiera pasar De verga Y también La gran mayor parte De las violaciones Aquí en México Infantiles Es por medio De un pariente Y muchas veces Es un pariente Eterosexual Seguramente Eterosexual Pero aquí el punto Es de que Toda la comunidad Homosexual Ya no estamos En los 90 Ya no estamos En los 80 Donde realmente Si eran discriminados Ahorita en este punto Ya tienen un lugar O sea También ese pedo De victimizarse Y decir No es que somos Ya no tienen Ya están Muchos gays Están en una Pinche situación De poder bien cabrona Entonces yo creo Que ese estigma De Bambi Que tienen todavía Pues ya no Si sigue habiendo Muchísima discriminación Pero también Discriminan A la gente pobre También discriminan A los nacos O sea Sí Pero ya no Por ejemplo Hace 10 o 20 años Por ejemplo Yo tengo un amigo Que está muy metido En ese rollo Del movimiento Este No sé si es feminista No sé cómo Pero bueno Y de hecho Lo que yo he visto Es que el cabrón Lo que dice Es que lo que queremos Nada más ser igual Que todos los demás Y tener oportunidades Igual que todos los demás Y si llega alguien Así de los güeyes Que De los del barzón Vamos a suponer Si quieren ir a la marcha Que se una No pasa nada No es como el pedo feminista El pedo feminista Ahí sí Yo estoy muy en desacuerdo Ahí sí Yo sí Disculpen Pero ahí sí estoy Un poquito Desacuerdo Pero en el rollo De derechos Yo lo que he visto Es que esos cabrones Lo que quieren Nada más Ser igual Que todos los demás Con los mismos pedos No igual Si los pinches Heterosexuales Tienen pedos Con los Con los ¿Cómo se llama? Este Con Hacienda Pues también nosotros ¿No? Así porque Nos queremos casar No hay un pedo así Si yo siento que No es tanto Como en los noventas Y como en los ochentas Eso sí me queda claro Pero sí todavía falta Falta un chingo Y por eso les digo Pero el movimiento Se desvirtúa Cuando Cuando salen Estas pamadas De revanchismo O de que Yo deba De sacrificar Mis derechos Para no verme mal Y apoyar Los derechos De él Y entonces Ya no estamos Iguales ¿Pero sacrificar Tus derechos En qué punto O en qué forma Nadie te está diciendo Que sacrificas Ningún derecho O sea Ya hay lugares Donde vas Y O sea Que yo ya no puedo decir Puto No mamá Ese no es un derecho Atro Exactamente Pero es mi libertad ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Derecho a insultar o qué? No lo puedo decir Puñel Puedo decir puto En el contexto De que Ni siquiera estoy atribuyendo Hay palabras Hay palabras que sí son O sea bueno Así hay palabras que sí Se usan para No nada más Yo no la puedo decir Porque Todo mundo Porque Ah no güey Eres homofóbico O Oye güey No pues a mí no me late Este pedo güey Este No pero ¿Por qué no te late? ¿Por qué no te late que Este que yo esté aquí Sacándole la verga A mi güey casi Güey pues me incomoda Es ser homofóbico No 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 Eso es lo que me refiero Es que es lo que voy yo Los extremos están mal Los extremos Está tan mal Quien dice Este No mames No me puedes ver feo Porque me estoy Marrañando Con mi pareja En el camión Eres homofóbico ¿No güey? De mal gusto Puto Así como ver a unos Un vato con una chava Casi cogiendo en un camioneta asqueroso, también ver a dos chavos, es lo mismo pero también no poder ver a unos chavos que van agarrados a la mano porque está mal y tengo derecho de gritarles pendeja, eso está mal y hay gente, y hablando de eso hay gente que abusa, güey, está el pedo del Tepoztlán, güey, donde el güey todo el desmadre que se hizo, fue discriminado, güey, cuando realmente pues... Otro pedo, ¿no? Discriminado güey, a eso me refiero ¿por qué? Porque a ti te late a mí también, a mí no me late, güey si le quieres sacar la verga a tu güey pues está chido, güey, pero no lo hagas en frente de él lo que sí es que sí hay un aquí en México son puros pinches extremos, eso es el pedo eso sí está bien culero o le puedes decir puto puñal y lo que tú quieras y aventarle de chingaderas o no quieren que les digas oye cabrón, no me estás filteando, no soy homosexual, porque te dicen te dicen homofóbico es eso, yo siempre lo he dicho lo peor que puede haber son los extremos y por eso nos gusta tocar estos temas porque nos aventamos media hora de esta chingadera luego voy a decirle, güey, que me dijo que si me la mamaba y cosas así íbamos a hablar de Dragon Ball, güey venga, de una vez a ver, bájale el volumen a la música bájale, bájale ¿ya le bajaste? ya, ya aquí en los inmamables bueno, que la van a decir yo a todos quiero extender un agradecimiento a todos aquellos a todos aquellos héroes sin capa a todo aquel fan de la industria gracias que funge como como guardaespalda, güey que funge como asesor jurídico, güey que funge como abogado, güey que funge como como escudo humano, güey hay que decirlo que se inmola, profe que se inmola y que evitó que el maligno gobierno mexicano hiciera un acto de de ilegalidad a todos ustedes gracias punto, punto, punto pinches ridículos no mamen ya se la maman o sea, que pedo, güey gracias a nosotros evitamos que se proyectaran oye, ¿quién dijo eso, eh? ¿quién dijo eso? un chingo de güeyes en el twitter, güey entonces pues está cabrón está cabrón pero vamos a analizar el tema vamos a hacer una pequeña este, cronología de lo que pasó, ¿no? porque está interesante está divertido es más, voy a poner una rola de Dragon Ball, güey para poder contar esto porque si no, ¿cómo, no? sin Dragon Ball está difícil, ¿no? Macafushigi Adventure porque así es como se llama la rola ah, la verga no la tengo ¿por qué? bueno la voy a tener por acá no sé dónde mierdas la tengo a la verga déjenme checar ah, aquí está, güey que tengo todo listo bueno, mames siempre estoy listo para el tema este se descarriló el tren del mame y la neta yo nunca había visto lo que pasó este esta semana nunca lo había visto en el fandom tengo 25 años metido en el rollo del anime eh aquí en México y yo en la vida había visto había visto lo que sucedió pero bueno, rápido la cronología así en chinga nomás en lo que carga el blog de notas ahí está a ver, primero la semana pasada principios no, de hecho fue la semana antepasada fue el sábado domingo de la semana antepasada cuando se acabó el capítulo 129 de Dragon Ball Super que imagino que entre en una plática en Whatsapp de unos fans en Tamaulipas estaban no mames se quedó bien verga es el capítulo de Goku no mames si gana Goku vámonos a nuestra plaza donde hay un ángel en Tamaulipas o no sé que haya en Tamaulipas porque la neta no sé que haya en Tamaulipas imagino que una estatua de Rigo Tobar vámonos al Rigo Tobar vámonos a las tortas de la barda y le dijo que se pincho tacú a otro ay pues dile al presidente municipal si te dejan ojajajajajajaja y dijo va el güey se va al Facebook y le pone querido presidente municipal podría poder o pensar si poner el capítulo 130 de Goku en la plaza de Rigo Tobar si gana Goku gracias yo pensé yo creo que lo hizo en forma de mame pedo yo pienso que yo digo que él pensó que no le iban a contestar y le contestó el alcalde no le dijo vamos a ver si esto se crea vamos a ver si sucede vamos a ver el mundo del revés Alan vamos a ver si el episodio 7 gana que paso le dijo sabes como le dijo dijo como Shen lo dijo eso es muy fácil a la verga no lo vi venir no lo vi venir después de eso otro alcalde también de Tamaulipas se trepó al mame y dijo nosotros también eso llegó hasta la ciudad de Ciudad Juárez aquí en Chihuahua y unos chavos de la universidad de Ciudad Juárez hablaron con el este como se llama con el alcalde Héctor Armando Cabada y pues el alcalde en un evento público de hecho enfrente en cámaras de televisión dijo vamos a transmitir el capítulo 130 en la plaza de la X que así como se llama la plaza en Ciudad Juárez y después de eso tronó el pedo güey todo mundo empezó a hablar todos los gobiernos de todos los estados empezaron a ver la posibilidad equipos de fútbol dijeron ven a nuestras pantallas a ver el capítulo 130 en el DF también empezó el mame en Zacatecas en Hidalgo en Veracruz en todos pinches lados entonces a mediados de la semana pasada la cuenta oficial de Twitter de Crunchyroll anuncia que se empieza a ver un acercamiento de ellos hacia los gobiernos que los gobiernos nunca se acercaron a Crunchyroll o a Toy Animation para ver si pueden hacer esto ¿por qué? porque héroes sin capa como dice el atrocitus empezaron a preguntar en Twitter y en redes sociales si estas proyecciones pues eran oficiales ¿no? que en realidad se deben de haber preguntado si ese dinero iba del erario público o si era un pedo electoral pero bueno cada quien ¿no? se preocupa por lo que se quiere preocupar entonces algunos medios internacionales en internet hasta de tecnología como Shattaca empezaron a mencionar que Crunchyroll iba a ver la forma de poner el capítulo 130 en plazas públicas en México ¿no? pues toda Latinoamérica tronó en YouTube ni se diga y el lunes 12 de marzo cual mamá emputada que llegó temprano después de unas vacaciones llega a la fiesta de su chavo sin avisar y dice pues nadie tiene derecho de proyectar esta madre en México en plazas públicas y tronó y tronó en el pedo todos dijeron pues me vale verga nos hemos peleado por menos aquí en México nos fuimos a la guerra por unos pasteles contra Francia en menos porque no lo vamos a hacer contra Goku o por Dragon Ball Super y el martes 13 para hacer el mame todavía más grande que para mí es cuando se descarriló todo este pedo el jefe de gobierno de la Ciudad de México Miguel Ángel Mancera anuncia que no van a proyectar el capítulo 130 de Dragon Ball Super y no lo hizo mediante un comunicado hizo una rueda de prensa el martes en la mañana para anunciar que no iba a haber capítulo de Dragon Ball Super en Ciudad de México no anunció quien chingados se quedó con el dinero de la línea 12 no dijo si ya en Tlahuac hay narcomenudeo no dijo si agarraron a todos los narcomenudistas de la UNAM no anunció que no iba a haber capítulo de Dragon Ball Super en el Zócalo Mamón y todavía para acabar dirás pues en el interior del país les va a valer verga pues no porque hoy jueves bueno ayer jueves en la mañana el alcalde de la Ciudad de Juárez anuncia en una conferencia de prensa nomás para eso que están viendo la posibilidad de que si consiguen los derechos va a haber esta proyección si no lo consiguen no se va a armar entonces en los 25 años que yo soy fan de este pedo del anime y el manga yo nunca había visto el mame llegar tan pinche lejos en la vida güey o sea ni cuando fue el pedo de los pokémones estos este como se llama satánicos ni cuando el pedo de Nami Común ni el pedo de Crunchyroll en la vida yo había visto el mame ir tan lejos con una pinche serie de anime entonces a ver opiniones atro tú que opinas al respecto no mames yo tengo muchas dudas güey así porque después de lo del pedo del Alex Sintek se puso al pedo porque estaban utilizando su canción o sea y que el Alex Sintek dijo no la puedo hacer de pedo porque no lo están haciendo con fines de lucro y tomando en cuenta que las transmisiones no es que el gobierno se iba a ir a robar la transmisión sino que se iba iba a transmitir de un medio una pinche página que no es legal según Crunchyroll todos porque no es legal ¿no? de anime anime y tv entonces ¿a quién se iban a chingar? al anime y tv o al gobierno por transmitirla pero entonces le iban a pasar lo del Alex Sintek que en él porque no era con fines de lucro ahí que pedo Alan tú que conoces el tema lo que pasa es que si tú no tienes los derechos de transmisión de distribución pública tú no puedes transmitirlo aunque sea con o sin fines de lucro ¿y por qué eso no se lo respetaron al Alex Sintek? porque son normas internacionales ¿o qué pedo? ¿por qué el Alex Sintek no la puedo hacer una cosa es un spot y otra cosa es hacer un evento público con tu rola si hicieran un evento público con su rola en el Zócalo sí se meten en un pedo y otra duda Alan o sea realmente que tú persona con una cuenta de Twitter y de Facebook güey con no sé dime un número de seguidores 1300 1300 1300 seguidores si tú señalas que estaban haciendo esto ¿fue gracias a que tú lo señalaste güey? claro claro que sí güey yo puse a jalar a todos los pinches abogados de tu ahí y otra duda Alan en algún momento de tu vida te lo van a reconocer güey o sea ese güey yo ya lo puse en mi ¿cómo se llama? en mi currículum así como el Angel puso lo de pendejo impresionable por lo de Caslevania en sus tarjetas ajusté al gobierno por querer transmitir el capítulo 30 este Goku contra Jiren eso lo puse güey sí 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 ya está ahí en mi currículum yo aquí tengo muchas dudas güey porque no quiero caer en el pozo ese de que ay pinche pendejo nos está señalando que no sé qué este otra duda que tengo importante Cruchy Real tiene la capacidad güey de hacer ese tipo de transmisiones este masivas güey no o le iba a pasar lo que a Chivas TV güey que a la mera era moco es que lo que pasa que por ejemplo siempre se cae siempre se cae cuando yo estreno sí y además Crunchyroll tiene los derechos para poder este distribuir contenido a a usuario final no a no a no a medios públicos güey o sea no puedes tú poner Crunchyroll en el canal 32 de televisión Cuernavaca güey porque al principio me dio esa impresión que Crunchyroll se estaba limpiando los bigotes y dijo no mames las utilidades este año van a estar chingonas no se la peló porque ya con lo que dijo tú ahí ya se la peló los únicos que tienen permiso para hacer cosas similares son o sea lo que dijo tú ahí fue los únicos que tienen derechos sobre la serie en México son tres empresas no dijo quién pero es Crunchyroll Televisa y imagino que debe ser Namco Bandai pero no para hacer no para hacer algo masivo el asunto es que mucha gente ve esto como si fuera un pago por evento y no lo es o sea es una serie y tú para tener derecho para proyectar en público un capítulo de una serie tienes que tener los derechos de la serie y otra duda tú sabes que mi inglés es pésimo y tu español también tuve una infancia difícil me caí de un poco comúnmente tengo las glándulas salivales inflamadas yo te las chupo la güera se opondría he hecho un gran esfuerzo porque sea una persona heterosexual amigo discúlpame la güera es la mejor del mundo si entonces ¿qué me ya se me olvidó de que iba a preguntar? no sé ¿qué dije? estás hablando de tu inglés entonces yo leí el comunicado del Toyo Animation y dice que ninguna institución o tiene tratos con ninguna institución pero a la hora de traducirlo pusieron institución y partidos políticos yo no la vi en inglés en el comunicado de inglés dice partidos políticos creo que no porque es otra cosa porque en un afán de que otras cosas bien ilegales otra cosa es que ahí se va perdiendo credibilidad oye pero otra cosa es que también siendo sinceros pues no hagas cosas buenas que parezcan hagas cosas malas que parezcan buenas porque estamos en año electoral eso es evidente pero también no vamos a poner palabras en el Toyo Animation que pero yo creo que lo que menos queden ellos es meterse en un pedo así también y ya para terminar última pregunta para tú tú hablan en tus conocimientos de ¿cómo se dice? como comerciales de publicidad yo no sé nada todo lo que estoy diciendo es lo que aprendí hoy en la plática que tuve con Marmota que por cierto hace listo Dragon Ball es de Toy Animation ¿no? sí entonces como cuánto te costaría en dinero la publicidad es muy caro es muy caro lo que me dijo Marmota es que es muy caro no me dio precio pero es muy caro porque no nada más es Dragon Ball de hecho creo que Germán Trinidad lo comentaba en el Facebook no sé si fue él creo que sí este güey hay un chingo en este país hay un chingo de Vegatros que van a estar dispuestos a pagar 5000 baros por una figura güey debido a la la publicidad que pueda generar o no todo este mame ¿no? pero entonces aquí ¿tú crees que el ganador fue Toy Animation y su producto güey? porque la publicidad que se le dio ya no se va a hacer ¿sabes cuál es el problema aquí en México? si quisieras convertir eso en dinero publicitario güey ¿sabes cuál es el problema? aquí en México que tenemos una errada visión de que México es un gran mercado que por ser 120 millones de personas pensar que el 10% de la población es un es un ¿cómo se llama? un este posible comprador ¿no? o consumidor de estos productos y siendo sinceros en México y de hecho me lo estaba diciendo Marmota ¿tú cuánto crees que vendió ¿cuántos DVDs vendió el infierno hace ¿qué te gusta? ¿cinco años? ¿seis años? ¿cuándo salió la película? que ha sido las películas más taquilleras de México no, pues no vendió muchos yo creo ¿cuántos te imaginas? ¿cuántas copias? no, pues no, 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 no ni idea pero si me lo pones si me lo pones en proporción menos de 70 mil copias o sea menos de 70 mil copias la película más una de las películas más taquilleras de la historia en México pero es que ya hay Netflix Alan eso es lo que no sabes ahora vuelvo a lo mismo que tú tengas compras Netflix no quiere decir que tú le estás pagando a los japos por lo que estás viendo le estás pagando a Netflix y a Netflix le pagará lo que ellos se habrán arreglado con las copias esa es otra pregunta Alan porque el como se dice el mame es de que ay no le estás dando el dinero a los creadores pero Toy Animation es una gran empresa güey que se rumora que se rumora no lo sabemos este negrea a sus empleados o sea realmente al güey que le está dibujando eso es una mamada otro lo que vas a sacar pero a ver termina no yo no más quiero no más quiero decir güey eso que hay el creador y que no sé qué pedo digo y por eso es que hay muchos independientes oye otro de qué marca son tus tenis son una marca mexicana güey ay sí pendejo sí 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 cuál marca son pendejo son Panam son Loli son Loli de Sky güey no sé pero estaban en oferta güey has usado Nike si tengo unos Nike verdes bien chingones ah que tienes unos Nike tú quién crees que hizo esos son Escort pero pues no ando con el mame de que es el pedo no de que es que tú ahí les paga bien poquito a sus es un decir güey es un decir güey es lo mismo por eso luego hay gente que se hace independiente porque pues no le late formar parte de un consorcio así no pero así como te estás cagando de mi chiste güey yo también puedo cagar de decir no güey el creador güey cuando ellos no son los creadores no 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 eso sí eso sí te entiendo pero ellos son los que tienen los derechos yo creo que lo que por ejemplo mi forma de ver las cosas es decir güey si ni el pinche gobierno puede hacer las cosas legales que esperan de la gente si el gobierno no puede poner el ejemplo que esperan de nosotros a ver Angel tú qué opinas al respecto pues sí que obviamente tú como abanderado güey abanderado de la legalidad en este país pinche Angel fue algo que se le salió de las manos carnal este porque ya ha habido otros antecedentes de este tipo de de mame ¿no? de este tipo de hype te vamos a ver el último episodio por ejemplo el de Game of Thrones ¿no? que fue que fue evento suscitado incluso pues ahí manejado con tres pesos en Facebook de parte de muchos este sport bars y todo el pedo ¿no? y uno diría bueno es que no hay tanto pedo porque en realidad es un evento para para un lugar este privado ¿no? al final de cuentas pues los bares se reservan el derecho de admisión entonces pudieron haberlo hecho un poco mejor pero yo creo que sí el mame de Dragon Ball aquí aquí en Latinoamérica es muy fuerte ¿no? es muy fuerte y de repente pues nos gana la euforia porque pues porque chingados no ¿no? lo bajó de internet y lo vemos porque sí evidentemente verlo en vivo era imposible de la plataforma como ya mencionaron pues no da para eso no no ha habido una persona que que pueda decir fehacientemente que vio el que vio el episodio a las pocas horas que lo liberan en Crunchyroll porque es un pedo todo el mundo lo quiere ver y se cae esa madre y la transmisión pues también se compromete un chingo ¿no? entonces sí estuvo muy culero yo creo que por desgracia pues el gobierno ya nos conoce ¿no? que somos bien pendejos y nos distraemos bien fácil y pues nos volvió a dar a tole con el dedo le dio importancia a esto que en realidad no era no era para tanto simplemente con incluso yo creo que por muy pendejos que sean los partidos políticos por algún por ahí algún pinche este algún pinche organizador les ha dicho oye güey nos vamos a tener un pedo ¿no? mejor diles que sí pero no les digas cuándo vamos a ver qué podemos hacer y pues ni modo es lo que es lo que ocurre cuando se las cosas con las pinches patas y pues sí sí estuvo bien que de repente le bajaron los humos al asunto entonces iba a haber mucha gente que siguió replicando que que culero que no se podía que pero nos vale madre que no sé qué entonces sí sí fue muy raro porque uno ya pensaría que a estas alturas del partido ya más o menos sabremos cómo funciona este pedo de las licencias y lo chido que son algunos servicios como conchero que pues hasta está gratuito no no hay pedo nomás espérate tantito porque pues los que pagan tienen privilegios ¿no? y ni pedo se salió de control este al final de cuentas no era no es algo tan importante y pues estas esta semana sobre todo tuvo la pinche importancia del mundo ¿no? lo que fue lo que fue una verdadera mamada y pues ya la gente pues también se sale por la tangente ¿no? con con qué pedo con las nóminas de los dibujantes de Toei o sea ya como que intentando justificar el ataque abrasivo ¿no? que estuvieron soltando en redes sociales porque incluso esos esos influencias de 1300 followers que decías a TRO no manches se pusieron a robar a Toei muy cabrón y hoy por hoy este muchos sitios están llorando porque les ha caído el Van Hammer así la pinche Flying One desde hace unas 48 horas porque están este están volviendo a monitorear como como de repente llegan a hacerlo para tirar todos esos sitios que están distribuyendo su contenido este de manera ilegal entonces pues ni pedo también esa es una de las de las consecuencias de de este gran mame cuando no lo saben manejar cuando creen que las cosas son de gratis porque sí el internet es un gran es un gran vacío legal es un gran crack y se puede uno aprovechar de él y vivir plenamente de él pero pues hay que ser discreto y la banda Otaku Nacional pues no no agarra el pedo no agarra el pedo y ahí está el pinche quemón ya a nivel internacional con la con las distribuidoras japa ni pedo bien pendejos Vega tú qué opinas cabrón híjole ibas a ir amigo yo a mí si me interesa si ibas a ir a dónde a ver esa madre a ver alguna plaza pública tu vida a tu diana ¿cómo se llama? a la minerva la diana diana y minerva no minerva es de la mitología romana y es el equivalente a atena de la mitología ah sí es cierto es atena tu minerva ¿debas a ir a la minerva? este hombre wey yo se acabo con un loncho en la primaria es su Goku o eres Vega no sé somos uno mismo somos iguales mira yo lo que opino es de que así como ya ya dijo el Angel sí se hizo más grande de lo que debía de ser si tratamos de cumplir la ley así al pie de la letra no haríamos muchas cosas que hacemos comúnmente entonces este sí estuvo bien lo que hizo o sea ahí sí yo te doy otro punto de vista de lo que dices de que si el gobierno no puede cumplirlo ¿qué ejemplo nos pone? al contrario el ejemplo que está dando el gobierno si te dice lo siento traté de conseguir los derechos pero no pude es un ejemplo que te está dando de tratar de seguir vamos a aplaudir ese comentario más sensato de la noche a huevo se están tratando de decir para no hacer las cosas chuecas es para no ver exactamente todo el punto negativo para no hacer las cosas chuecas ahora sí yo sé que sí jala jala mucha gente la verdad digo qué chido pero pues si no se puede no se puede y ya tienes que pagarle de todas formas derechos como tú como tú decías es un evento mastivo pues págale derechos si no tienes o no quieres o lo que sea vas a desviar el recurso porque hay que decir que también que la publicidad que se aventaron ya está pagada ya la pagaron seguramente va a costar unos millones de pesos esos pinches posters todo muy mal pero yo creo que incluso aunque le hubieran dado gusto al público de repente se hubieran quejado de que la voz de Goku la original es una patada en los huevos es una patada en los huevos a ver vamos a preguntarle al hijo de Dragon Ball nada más déjame agregar una cosa así al final ojalá y la gente le pusiera tanto empeño en conocer la historia mexicana así como ay no bueno a ver dale bueno a poco vino Abner no mames espérame no mames a ver espérame a ver Goku hijo de Goku hermano ¿qué opinas al respecto? ajá en el capítulo anterior no este ¿qué opino? opino que tenemos que te vale verga Dragon Ball Super sí la verdad es que sí me vale mucho verga este ajá me regresa a mis años de cuando estaba en la primaria y en la seco pues si sigues viviendo con tu jefe y te mantienen pues vives igual yo quiero hacer un comentario ¿puedes hacer un paretis rápidamente? claro que sí no importa que interrumpas al invitado dale invitado te voy a dar te falta un dato Alan ¿cuántos años tienes? como treinta y ¿qué? dos actualmente así como si fuera de la iglesia señor Salgado ¿cuántas personas viven en su casa? dos ¿quién es? mi madre ok y usted su hijo ok treinta y cuatro años y vive con su madre ya cierro el paréntesis oye pero pregúntame ¿cuántos dependen de mí? ah ya queda la pregunta treinta y dos no la pregúntame ¿cuántos dependen de mí? no es que el pedo no era contigo el pedo es de que ¿qué pasó? tienes que denunciar a ese representante del Inegi como que está maiceando el pedo no me quiere regresar mi credencial acá y es en el parque electoral ya le sacó ya le sacó una foto ¿no? si no y también la foto de mi jefe ¿no? que ya murió también ¿qué pedo ahí no? con la credencial de mi papá pero a ver Hugo continúa antes que te vale ver Dragon Ball quería contestarles a los de Inmamables pero no lo dejaban contestar bueno ya ahora sí la tierra se va a destruir en cinco minutos tuve chance tuve chance de ir a buscar la canción todo el pedo en lo que ustedes andan en su congal wey pero bueno así es así es ¿qué opino? que bueno es bien bonito que hayan que hayan cosas que sigan moviendo la perrada de esta forma ¿no? que sigan creando este tipo de de algarabillas o fiestas como lo de Leonardo DiCaprio o cuando los tigres quedan campeones o cuando los tigres quedan campeones exactamente ¿no? entonces hay cosas que siguen moviendo la raza y esa parte yo la veo entretenida Job me tacha mucho y ahora resulta que es una pinche persona bien legal que nunca ve piratería y todo lo bueno una cosa es que yo vea las las películas que las descargue y las vea yo solo en en mi laptop así solo comiéndome una maruchan y otra cosa es que los políticos pues terminan de ponerle gravy a la cagada que ya son entonces te pongan las cerecitas hasta arriba sí porque les ha de haber dicho no sé ahí la recepcionista o el vato el de sistemas el listillo de sistemas no pues es que nada más está de que le abras en anime flb.net y ahí van a estar todos entonces yo estoy seguro que estas personas no estaban pensando jamás en los derechos ni siquiera estaban pensando en pagar Crunchyroll ni siquiera estaban pensando en hacer las cosas de forma legal ellos pensaron está en el internet están hasta Japón ¿cómo chingados se van a dar cuenta? y lo peor del caso aquí en Monterrey muchos organizadores de eventos les estaban haciendo la barba a los pinches políticos estaban ahí yo te ayudo en la organización yo te ayudo a hacer el evento y así bien pinches barberos como si no supieran que era un delito o sea ya sabes que es un delito el chiste es de que nos hacemos pendejos si en las mismas convenciones de cómics cuando hay salas de proyección es un delito que no debería estar pasando porque te están cobrando la entrada por entrar a un recinto y todavía te van a proyectar algo pues es un delito es un delito que vendan cosas como en Mercado Gris aquí que vendan cosas que son de marca y que ellos mandaron traer por no sé el medio que ellos se traigan las cosas de Japón muchas de esas cosas también son delito porque no son un medio oficial o sea que tú lo compres no te da derecho a venderlo está mal está mal en el aspecto legal está mal que se hagan pendejos está mal que anden haciendo estas mamadas pues como manipuladoras es pura manipulación para los que se crean inteligentes y que digan los que vemos el fútbol somos unos pendejos y que no por eso se batalla tanto en las proyecciones del fútbol porque se pagan millones de pesos por un por un partido de fútbol se pagan un chingo de millones de pesos como no tienen una idea entonces traer no no hay forma en la que de manera legal y contractual te vayan a dejar proyectar un solo episodio tienes que comprar toda la pinche vaca no hay forma no hay forma en la que te lo vayan a permitir lo puedes hacer para ti y el pedo va de la mano en la generación en la que vivimos las pinches redes sociales nos hacen ser complacientes y es por eso que yo siempre le rayo la madre al pinche bronco culero porque él siempre ha jugado con esto siempre ha jugado con esto pero votaste con él por él estás bien pendejo yo no voté por ese hijo de su puta madre no ese güey siempre se ha movido así y el regio es bien pendejo el regio le gusta jactarse que es bien inteligente pero es bien pendejo si pinches puñetas y no te he platicado amigo que aquí hacemos el festival medieval ahora así con espadas y todo ese pedo si no mames es una pinche armadura de cartón si hay armaduras hay caballos hay este así piernotas de pavo y unas chingaderas que ya te pondré unas fotos para que peor te burles de nosotros pero si o sea está bien mal yo entiendo que todo el mundo quiera reunirse en fiesta pero hubiera sido más fácil si hubieran hecho las cosas como dijo este nuestro príncipe huacandés que hubieran hecho las cosas en un bar y que ahí se hubiera quedado que hubieran es más todavía lo pueden hacer pueden sacar que el capítulo lo van a transmitir en un bar y que la fiesta siga de la manera ilegal como va a ser pero que siga que siga la fiesta de hecho tengo una lista de bares de la ciudad de México que lo va a transmitir unos aquí en la minerva está bien verga de la ciudad de México el doberman los pinches nerds pudieron haber hecho eso nos pudimos haber reunido de algunas formas de hacerlo de sacarle dinero incluso de sacarle dinero y seguir con el pinto ya lo hacen las friki plazas Hugo ah si el caso el caso es de que nuestra friki plaza de aquí a Monterrey que es la plaza de la tecnología todas son así Hugo está cerrada porque tienen locales de más y se les caen los pisos esa pinche friki plaza de Monterrey no mames pinche tumba de frikis es una trampa es una trampa amigo gracias a Dios que no tienen pinche y que no tienen placas tectónicas moviéndose abajo de Monterrey si no hubieran muerto ahí el 80% de los frikis de Monterrey una trampa maldita está bien culero las dos veces que he ido ahí no mames camino y no es porque esté gordo no es porque esté gordo putos camino estoy alto culeros muy bien alto muy alto pero no mames pienso que en cualquier momento se me va a caer lo de arriba que pedo está bien culero los botones de la King of Fighters están mal puestos pero bueno continuo exacto yo digo eso que el furor de Dragon Ball tampoco nos apendeje porque de esa forma nosotros contribuimos en ser ranchito somos un rancho para si fuéramos Francia si fuéramos a lo mejor Brasil Italia o Francia o España ahí probablemente les interesaría a la gente de toda ahí una proyección ¿sabes por qué? exactamente acabas de tocar un punto bastante interesante México está quemado por la piratería las empresas japonesas estadounidenses europeas lo primero que le preguntan a un distribuidor cuando quiere traer algo a México es ¿qué onda con la piratería? ¿cuánto voy a perder por piratería? y siempre me dicen que se les cae la cara porque pues tienen que dar números o tienen que explicar cómo le van a hacer para que por ejemplo una proyección en cine no vaya a llegar a internet si no y aparte Francia o sea Francia e Italia son unas cosas así importantísimas para Japón en cuanto a distribución por eso nosotros tenemos a caballeros del zodiaco y a los supercampeones primero con las traducciones anteriores ¿no? Fly también y Fly también pero pues les digo ¿qué pasa con este tipo de acciones de querernos reunir de manera apócrifa es seguir como un ranchito de que pues no sé que no seamos que él es al furor digo si fuera igual las reacciones o las interacciones de redes sociales con las membresías de Crunchyroll pues va a lo mejor tendrían la cortesía de decir mira estos puñetos nos compran un chingo de membresías vamos a ponérselos ahí en su pinche plaza culera donde ganó el bronco en Estados Unidos por ejemplo si tú haces un evento de anime o un evento en un bar o algo tú envías una carta a la distribuidora que esté en tu país vis vamos a decir vis y le dices voy a hacer un evento y te dicen ellos ¿cuántas personas van a ir? pues 500 ok ¿qué quieres poner? pues quiero poner Ranma vamos a suponer entonces quieres poner Ranma y va a haber 500 personas va dale porque ellos ahí ya tienen control y tienen la cultura de siempre cuando van a hacer algo así piden permiso aquí en México ¿cuántas veces han pedido permiso? nunca nunca está en el internet es gratis no se extrañen de que las las compañías japonesas este europeas o americanas se ponen pendejas de hecho mira estoy preparando ahorita un twitter para directo para Toy Animation porque checa esto el cantabarco te invita a ver la batalla final de Goku no pero checa checa ahí te va la entrada costará 30 pesos ya están lucrando a menos que vayas disfrazado de un personaje de Dragon Ball que chingón es costo de recuperación vegana pero te incluye una chela gratis y la transmisión de los capítulos 128 y 129 los tables de que si gana Goku privados para todos privados al 2x1 además el lugar de Goku se nos ama para todos que por cierto no va a ganar Goku pero bueno continúa además el lugar rifará botellas y habrá banda en vivo interpretando temas de la serie más piratería la cita la cita es en Londres 167 en la colonia Juárez en la ciudad de México a ver Toy Animation te voy a reportar de un bar ¿cómo se llama? Cantabar Collage Cantabar Collage para que vengas a clausurarlos pero rapidito no mames está cabrón la neta sí este pinche congal que es México oye Alan y tengo otra pregunta siempre tienes preguntas pero bueno dale y Toy Animation puede venir y cerrar lugares aquí en México ¿cómo le hizo Marver para cerrar el local de tu compa ahí de Cuernavaca? ajá ajá para incautar las piñatas amigo de Hulk ¿cómo le hicieron? ¿eso pasó? sí amigo unos artesanos los que hacen figuras con resinas la PGR y este y se llevó todas las estatuas de Spider-Man de Spider-Man o Spider-Man Marvel estaba así ah entonces sí puede claro que puede Nintendo una vez lo hizo hace no sé cuántos años pero o sea no como o sea tiene que venir de mandar una denuncia y ya va a la PGR y todo ese pedo ¿no? no es como que él llegue y o sea que le usan sitios de interés me queda claro que sí puede pero puede hacerlo Televisa puede hacerlo Crunchyroll porque de hecho creo que lo de el pedo del Spider-Man fue Televisa sí pues lo puede hacer Televisa o quien tenga los derechos aquí en México ah Cartoon Network ya sé quién más Cartoon Network son esos tres los que tienen sí son los representantes tienen representantes porque haz de cuenta que tú tienes la licencia para distribución entonces los representantes de ellos las filiales ellos son los los que ven las partes legales de la región donde hayan cedido los derechos o sea todo ahí no se va a desgastar es con la persona que tenga la licencia lo que dice aquí sí no pues tú ahí dice nomás tienen derechos estos tres a mí no me preguntan yo no les voy a dar permiso nos acercaron con Televisa nos acercaron con con cómo se llama con Cartoon Network con Turner ¿no? que es la compañía que hay Cartoon Network nos acercaron con Crunchyroll bueno con Crunchyroll sí pero ellos no pueden porque ellos nada más son para streaming que cero sí aparte ellos rentan o sea ellos no son como nada ellos son un propio un propio medio es en esos momentos güey en los que agradezco güey al creador güey que me dedico a la ciencia güey no mames que desmadre güey esto de de ay las licencias y todo ese no güey qué pedo luego cuando este se pongan perras también con los libros este de de química y de biología esas madres ya te quedan ah no sé me puse a descargar artículos antes de que cierren el Sci-Hope güey pero fíjate que es otro pedo güey ahí ya entra pues siempre siempre está el malverse ¿no? entonces una revista científica te cobra por publicar un artículo güey aproximadamente 50 mil baros güey y entonces que tú no lo puedas consultar güey que tú no lo puedas consultar güey pues está cabrón sin fines de lucro también ¿no? entonces pues en la ley dice que está mal pero pues éticamente la ley este tú no puedes ingresar a ese conocimiento güey porque alguien ya pues lo tiene blindado porque con mucho dinero ¿no? para poder llegar a eso son 50 mil baros porque tú porque tú Alan publiques un artículo en esa revista y aparte si tú quieres si yo quiero consultar tu artículo que pagaste 50 mil baros güey yo tengo que pagar entre 30 y 40 dólares por ese artículo entonces ese pedo ya se vicio güey y la cantidad de dinero que ganan es puta güey pues éticamente está mal legalmente está bien pero por eso existen estas páginas ¿no? sí Isla del Ocio dice para que yo como estudiante pues haga pues lo consulte ¿no? porque tampoco los vas a vender güey ¿quién te va a comprar un artículo? habrá gente que así se pasa de verga ¿no? pero pues está más cabrón está más cabrón pero bueno dice Isla del Ocio dice Televista también en otro momento de culeres hizo que Editorial Beat quemara sus cómics de Marvel ante notario eso es por ley ¿eh? o sea no es algo que tú digas que que se lo hicieron a Beat ¿no? o sea si tú pierdes los derechos de de una licencia por ejemplo de Marvel tienes que quemar el el material que tú te quedes lo tienes que quemar el hecho aquí es que como Beat tiene o tenía pues el asunto de las tiendas donde vendía todo su material que no se vendía tenía que hacerlo así güey porque además Beat era una era un cochinero ¿eh? cochinero totototote entonces por eso tuvieron que ir hasta esos hasta esas instancias pero bueno tengo una duda ¿Vides la de Yolanda Vargas? sí la que era de de cómo se llama de Mané de la Parra y estos cabrones sí Mané de la Parra sí padre de Mané ¿qué pasó? no no de que sí que sí era Yolanda Vargas Dulce exactamente pero bueno está cabrón el pedo el sábado se acaba el mame el sábado se termina de escarrilar este pedo yo creo que va a terminar en nada creo que no vamos a llegar a ningún pinche helado Beat no es Camite mucha gente de de Beat se fue a Camite no no es tal cual como como que sea Camite este se va a descargar el sábado vamos a estar ahí en primera fila ¿no es cierto? de hecho voy a estar haciendo otras cosas el sábado en realidad no no va por ahí pero sí este va a estar cabrón el pedo yo creo que no va a terminar en nada a ver este pensamientos finales Atro ¿tú qué piensas al respecto? ya para irnos güey ya está no pues qué bueno que yo ni iba a ir nos preguntaron en el en el youtube nos preguntaron güey que si ibas a ir güey que qué pedo no iba a ir no iba a ir pero sí me caga la actitud de esa de señalamiento de de algunos chavos ¿no? gracias a mí era me decía que ella estaba emocionada de que a lo mejor se pudiera hacer y yo te porque ella quería de lo que quería lo que decía era que si se lograba que Crunchyroll o alguna empresa se pudiera hacerlo crearía un precedente de que este tipo de eventos funcionaran aquí en México pero pues está bien cabrón a ver tú Angel ¿tú qué piensas? no pues estos pensamientos finales esto nada más es este pues la pinche punta del iceberg ¿no? como ya mencionamos ocurre un chingo de cosas así a lo largo y ancho de la República de la Banana ¿no? ahorita porque nada más fue Dragon Ball que de nueva cuenta ¿no? viene a ser este como la Sofía Niño de Rivera viene a ser nuestra Carla Sousa güey que como son bonitas y famosas pues va a haber pedo ¿no? si te metes con ellas pero pues ocurren esto en pequeñas dosis y todo eso al final de cuentas cuando sale la luz nos va a meter yendo un pedote haciendo un pedototote ¿no? entonces pues no 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 quieran entrar a la rifa del tigre porque se lo pueden sacar y nos puede cargar la gávera a todos ¿no? y ahora sí todos VPNs güey tienen ya que pagarlas porque además ya también son carísimas esas madres precisamente por todo esto entonces pues póngase póngase chingones ustedes ustedes saben cómo funciona el asunto ¿no? no todo lo que está en internet es gratuito hay cosas que si las puedes disfrutar así en lo privado que esa es la magia del internet pero ya quererle poner un precio pues no nada más al fanatismo de la gente pues también llega a ser algo muy cruel entonces no le juegue al vergas y pues esperemos esperemos a ver qué es lo que ocurre ya con el regreso de Dragon Ball Super seguro va a volver a ocurrir algo parecido usted nada más usted nada más este tráigase las palomitas calientes se va a poner bien chido el mame cuando ocurra y pues por aquí andaremos ¿no? o sí que echando pus al respecto ve gato ¿qué piensas que va a pasar? meh algún pues lo lógico es lo que te acabo de mencionar uno que otro bar se va a pasar por el arco del triunfo de los derechos va a haber desmadre en bares de todo el país pero pues en las plazas en las plazas públicas no creo y pues por eso este no nos debemos dejar de quejarse que tenemos un gobierno corrupto pues si nosotros hacemos y caemos en actos de corrupción yo sí creo que el Mancera sí va a cerrar bares ¿eh? pues ese güey es Batman se va a sacar un baro se va a sacar un baro ese güey es Batman ¿no? Batman ese güey es Batman ay ni llega el alcalde de Saltadilla el cabrón ¿no te acuerdas que hace como cinco años ese cabrón anduvo en un pedo de rehenes que él se fue así como para tratar así de que no pasa nada chavos a ver suelten a ese güey ¿no te acuerdas? no que hubo hasta una persecución y hasta helicóptero su güey en el DF búscalo está bien vergas ese güey es Batman te digo no llega ni alcalde de Saltadilla el cabrón pero pero pues te digo si quieren verlo pues o pagan Crunchyroll o métanse a anime FLB o ya o pónganse también a leer muchachos eso también está bien padre mira todos hacemos cosas necesitamos alguien que mete ese comentario todos hacemos cosas que no debemos hacer el pedo güey es cuando lo quieres cuando lo externas para verte vergas tanto los güeyes que dicen ah mira estoy viendo estoy viendo este anime ilegal como los güeyes que míralo míralo está viendo anime ilegal entonces ahí es cuando se empieza a desvirtuar el pedo y salen estas cosas el quererte este pues 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 aventarte un Ragnar como comúnmente ya se dice güey que agradezca güey que le damos publicidad gratis al mamón además llévense la leve muchachos llévense la leve y pues todo tranquilo así de fácil Goku Goku medieval Lord como vamos a decirle este láncelo de oye 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 amigo pero tampoco te he dicho aquí también se festeja lo de San Patricio no madre ya no me digas aquí hay un chingo de irlandés de Coahuila güey entonces si cuando si se festejan no llega la milenia y me dice es que tengo que llevar para el tag giving y le digo tag giving para que se le espera en una pinche colonia que se llama Tlaltenango y vas a celebrar el tag giving oye pero pero el tag giving es dar un tanque a pásame el tanque se va a llamar de Arnold perdón güey tócate hubo tócate güey no mames por favor me estoy rascando la pija casualmente aprovechen aprovechen ahorita que andas de buenas porque el día no mames no mames no mames no mames Hugo Kuto que piensas al respecto a ver que pienso al respecto que la gente la verdad es que nada más lo hace por estar mamando nada más lo hace por quizás muchos de ellos ni siquiera habían Dragon Ball nada más lo hacen por la fiesta que se podía armar y pues háganlo ustedes busquen busquen donde pueda haber este medios para que se reúnan o si no usted sea la persona que ponga la casa para ver el acontecimiento pero yo estoy bien seguro que con Crunchyroll no lo va a poder ver así en Simulcast no se va a poder va a estar muy difícil pinches problemas de Millennial ay no lo puedo ver en Simulcast se acuerdan cuando teníamos que ver cuando llegaban los pendejos de la fuerza Guineo cuánto tardaron para llegar los culeros como un año y medio se acuerdan putos y estos güeyes ay no lo pude ver el ahora no mames si a mi a mi ya me da miedo hablar de estos temas porque luego el Abner si me se pone loco como un como un ignaro si si me tupe bien gancho si güey no mames dile miedo al tag ese cabrón un día así se va a ver loco ese güey va a aplicar la show niña güey un día va a llegar así va a sonar así la rola de Robocop pero no hombre así volando mi amigo mi amigo fiel así y en Jetpack va a llegar volando el Daggett güey que no mames oigan pero bueno yo creo que hay que hay que darle su justa medida Dragon Ball Super no está tan bueno como están mamando la riata como que se junten en plaza alguien lo tiene que decir lo voy a decir yo lo tengo que decir yo no es la gran mamada no es la gran mamada lo que pasa es que cuando uno no coge ve las cosas mejor ve las cosas más bonitas si 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 entonces que celebremos la fiesta está chido pero cuando el festejado es culero dices chinga tu madre nos venimos por la fiesta no por el festejado entonces Goku que padre que bonito que le aplaudan a Freezer que ya se les olvidó que era un culero que pues el androide que a nadie le importaba era todo el mundo que era un culero que mató un chingo de gente si entonces este es una mamada una mamada que sigamos celebrando y si y bueno pues si las transformaciones esas les llaman mucho la atención pues que padre a mi me sigue gustando más la la transformación de Dragon Ball GT de de Goku entonces si no les gusta a ustedes pues bueno pero Goku Amner dice que GT fue la mejor la peor transformación de de Goku ah bueno ah ya chinga está bien está bien digo él puede pensar lo que él quiera pero mañana te lo vas a madrear en el que chingados no no sé si vaya a ir porque dijo que iba a ir a la premiere de de Tomb Raider pero si nos acompaña aquí van a ir a la pinche premiere de Tomb Raider güero mames entonces pues bueno no sé quiere quiere ver a Bárbara Blade ahí un rato qué horror la premiere fue hoy en la noche no yo le digo también así como como Adro lo dice yo lo digo desde mi punto de vista yo soy una persona que ha batallado mucho con con las siguientes iteraciones de Dragon Ball los arcos no sé a mí no me han gustado eh a duras penas bien así es bien de Cell el de Cell lo vi contra toda mi contra toda mi mi voluntad lo vi digo el de porque ustedes no saben Goku no había visto Dragon Ball Z ajá no no había visto Dragon Ball la saga de Cell porque me caga con todos sus putos huevos ojan me caga los huevos entonces pero fue el fue el donde más brilló amigo eh sí entonces lo vi sí me gustó sí me gustó tengo que decir que sí sí me gustó pero no estoy tan seguro de seguirle no estoy nada seguro de seguirle y pues por eso ya ya andan diciéndome que ese güey ni siquiera mama Dragon Ball porque pues como no vio esas no vio esas sagas no es tan chiludo como yo entonces pues digo la gente tiene tiene que medírsela ahí en sus en sus chats y decir que son muchos amigos viendo Dragon Ball Super así es usted hágalo y sea feliz haciéndolo si usted le llena Dragon Ball Super que bueno me da un chingo de gusto yo tengo que andar en la calle haciendo dinero y haciendo enemistades y todo yo no puedo dedicarle ya más parte de mi vida a Dragon Ball o le dedica a Dragon Ball y Gohan o a Guignac entonces ah no no se puede no se puede padre santo Guignac arrodíllate y bésame la mano o al portero de Nahuel o a Nahuel nos ha dado dos campeonatos no puedo reclamarle nada y les quito también así como les da les quito eso fue todo en una emisión más de los inmamables nos vamos a la verga chingue su madre el chat chingue su madre el todo no va a ver oye pero este el Angel tiene pedazo la madre cabrón soy yo con el qué con el qué con el qué con el qué con el micro con el micro con el micro Angel ah hablando de Guignac bueno no no bueno quiero decir algo muy amigable para terminar si a ustedes les gusta Dragon Ball Super que bueno es una fiesta que a mí no me toca a mí no me gusta a mí no me gusta pues qué puedo decir a mí no me gusta conforme veo más las justificaciones se me hacen bien tontas y luego me refutan con que este qué esperabas si es un anime de niños y le pregunté a un amigo que está en Japón tengo dos amigos en Japón y me dicen ah diles que no mames no son las cosas que pedo con esos ruidos a ver el micro otra vez ahí está ya ahí ya queda entonces o sea yo tengo amigos que están ahí en Japón y les he preguntado y me dicen no es tan grande el mame como como quieren justificarlo o sea si es algo que llama la atención pero no es algo tampoco para para como lo están pintando son las redes sociales son las redes sociales entonces así está si a usted le gusta que bueno este yo lo único que les puedo decir es este pues yo la neta yo no había o sea yo había visto mame normal por dragon ball los últimos el último año porque pues la gente si lo estaba viendo tengo amigos que lo ven y amigos aquí en Chihuahua que lo ven este sábado religiosamente que te platican no mames viste dragon ball super pero nunca al mame como está ahorita el mame de ahorita es una cosa este fuera de de control es algo fuera de lo común es algo que nunca haya pasado con dragon ball es algo que nunca haya pasado con ninguna serie aquí en México tiene hay muchos factores para que haya sucedido esto pero sobre todo el es porque el mexicano le gusta al mame le gusta andar de mamador le gusta andar de mamaverga yo siento que nosotros como mexicanos si de repente nos trepamos al tren y no mames a descarrilarlo así como la foto de los hindús estos trepados los indios los de la india así güey si no caben dos si caben nada más dos metan diez güey no pasa nada güey entonces yo siento que pues si este este de repente si nos pasamos de vergas con eso pero yo creo que pues si eso crea un precedente de que pues si pueda haber forma de que de que las compañías si se ponen más vivas pueden sacar dinero tristemente este no fue el caso hay mucha burocracia para poder este llegar a hacer las cosas como los fans quieren es triste pero pues es lento porque pues aquí en México pues tenemos muy mala fama por la piratería y pues nada gente ya se nos acabó el pinche tiempo no en realidad no podemos durar otras diez horas más pero pues tampoco son son enchiladas no es badudá que esto no es badumierda como dice el pinche Goku así es pues ya nos vamos Atrocitus tus redes donde te pueden encontrar que pedo güey en este en el facebook Atrocitus red y en el instagram como Atrocitus red y en el twitter como Atrocitus red y ya y Atrocitus red y Atrocitus red muy bien entonces escucha amigo la interferencia si a ver ahorita ahorita te ya que te diga que es más tus redes a ver a ver que tal soy ahí bien de la chica pero bueno ok no es que aquí tiene un falso esta madre este no ahí me encuentran ahí me encuentran en twitter como arroba en shellcast como dioslos no nos escuchamos el día lunes a las 10 bueno a las 21 horas méxico este ya lo saben de nueva cuenta en el shellcast alive y pues bueno neta un chingo de gracias este y por aquí nos estaremos escuchando la próxima semana con más mami este vega tú donde te pueden encontrar que pedo vega todo pegado vega pliego en twitter y facebook ahí le dan seguir y los miércoles a las 11 de la noche en playlist en cassette vamos a llevar noticias y recomendaciones musicales gente sin ustedes no sería posible los esperamos los miércoles y también los jueves en la noche y no se olviden de sintonizar toda la parrilla de adn network adn network es el código geek que te hace diferente exactamente hugo q mi hermano mi hermano este que que lo veo hasta allá abajo en el midgard tú que andas donde te pueden encontrar pues yo estoy en twitter como arroba hugo q estoy en facebook como enrique presas usted me puede agregar a facebook yo lo voy a aceptar si se pasa de verga lo voy a bloquear que más el domingo tenemos badulake que es un podcast quisiera decir que es menor pero también me puedo atrever a decir que es el podcast con más producción de equipo que hay actualmente en méxico y a la vez el que menos cotorreo tiene entonces se nivela el pedo se nivela el pedo si entonces quedamos como el pasquino como una mamada así una mamada así super que lo estás escuchando y te quieres reír y quieres aprobarlo y que está mamalón pero dices no al chile no este entonces para que vayan escuchen badulake tenemos algunos episodios en ebox yo tengo un canal propio que está como episodio cero el cual mi amigo del alma coreala no conocía se lo presento este entonces está como episodio cero ahí tengo entrevistas con carqui tengo entrevistas con carlos segundo y pues hago algunos podcast que se llaman roadcast que son los que grabo cuando manejo hace cuánto que no es un roadcast de hecho tengo como menos de un mes pero no lo subo ah mira que padre no pues muy padres ahí guardados si si pero pues es eso hacerte caso a ti con esta mamá de ADN es que está bien cabrón hacer dos cosas a la vez abrir el livebox y subirlo si no entonces pues el el domingo iba a dulaque oigan y ya en serio a la gente que quiera que quiera apoyarme en patreon acabo de abrir un patreon este ya tengo todo listo para ya tengo tres videos hechos pero no los no los he subido porque todavía me falta ajustarle unas cosas y porque necesito un micrófono de rock band porque tengo que empezar con eso como eres mamón pendejo como eres mamón si no lo puedo pedir patreon porque así todos piden patreon no 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 lo que pasa que lo estoy lo estoy pidiendo ahí va lo estoy pidiendo porque realmente en madula que yo soy el que compra todo el equipo yo tengo todo el equipo para mí porque es por trabajo este lo otro y necesito otra porque de repente me piden rentarlas y todo y pues a veces no puedo tener mi el equipo también si y entonces entonces necesito otra mezcladora no les pido que me la compren toda pero pues este lo que me ayuden se los agradecería y que les vas a dar wey porque dices que hay videos pero videos de que pendejo porque en youtube hay videos si no 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 o sea hay videos voy a tener tanto videos este instructivos de como hacer un podcast ya sea con tu celular con una tablet con este una laptop de diferentes medios no como hacer si ya tienes una mezcladora como recibir llamadas como lanzar llamadas desde tu celular les voy a dar templates para que hagan sus portadas de sus proyectos les voy a dar efectos de sonido camas de audio plugins aparte por por mes depende del tipo de patrón que sean les voy a atender por ya sea por discord o skype o una llamada celular y si tienen problemas con la configuración de su y si tienen problemas con su configuración de la computadora voy a atenderlos por team viewer para tratar de hacer ajustes en su computadora entonces pues yo creo que es algo un poquito completo para la gente que le interese hacer el Hugo se va a convertir lentamente en el cisco de los podcast aquí en así es aquí en México va a llegar el y a ver Hugo dime como puedo hacer mi podcast mucho mejor así no te va a llegar entonces también si tienes si tienes algo de proyecto si quieres que te hagamos un spot pues también vamos a tener la elaboración de spot publicitarios ejercicios de locución de modulación de entonación cosas así y si les interesan me interesa más lo que es el GTG de todos los videos completos de las viejas de multimedia sellando pata si eso me emociona no mames vayan y busquen a Anel Anel de multimedia medios a su pinche madre nomás de Anel a Anel hay un solo paso no está está chingón qué bueno que nos que nos acompañaste Hugo la neta estoy bien emocionado de hecho estoy temblando ah no estoy gordo perdón este estoy emocionado que nos acompañaste qué bueno que le avisé cinco minutos antes y me dijo déjame voy a Loxo corriendo obviamente como no corre rápido Goku pasó media hora pero pues lo esperamos y qué bueno que llegaste a los dos pasos me sofoqué como Homero como Homero hablando de referencias de los Simpsons cada que vienes mi estimado Goku yo estoy como Nelson cuando ve a Andy Williams ah sí Andy Williams no pensé que fuera a cantar otra vez no el meme el meme de Monterrey pendejo el que hicieron con esa chingadera Panamá ah se pasaron de vergas no pensé que volvieran a tocar cuando volverás amor y boom la tercera vez se pasaron de verga se pasaron de verga pero ya para cerrar para cerrar mi despedida pues ya muchas gracias a la gente que me echa porras aquí del chat son muy buena onda y que de repente se van a Badulake y ahí están pelame pelame el tiber ahí que lo pele y GTG y Hakok y todo eso es muy buena gente muy buenas personas y saludos a todos y saludos a todos ustedes ahí en el chat y gracias nuevamente por invitarme a esta cosa este que pues yo contribuí a crear el ADN Network y al rato ya voy a decir que es mío con la foto sí 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 bueno mucho gusto que vinieras por acompañarnos por responder y rápidamente este pues yo soy coreano te pueden encontrar ya te dijiste verdad sí 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 era mis sueños era eso junto con Atro alguna vez qué tal qué pinche emoción no mames oye pero este gente muchísimas gracias por acompañarnos por estar aquí en Los Inmamables una noche más días más recuerden que están escuchando esto por ADN Network el código Kik que nos hace diferentes este estoy un pendejo y se me olvidó hacer una noche pero lo voy a hacer ahorita yo sé que nadie lo va a escuchar porque ya nadie escucha esta parte del podcast mañana voy a hacer el anuncio de todas formas yo creo en XLR porque por si merece la pena el lunes recuerden AngelCastalive a las nueve a las nueve de la noche a las ocho ¿verdad? a las nueve de la noche amigo a las nueve de la noche aquí a las nueve de la noche aquí por ADN Network además de eso tenemos podcast nuevo la semana que entra putos entran unos amiguitos de Veracruz no de Puebla de Puebla estos güey así son chidos no son como el pinche Tiber es el nomicay podcast puto con arroba Benril y arroba gul veintiuno a las cinco de la tarde va a ser semanal además el sábado de la semana que entra entran unos chavos de Veracruz que no es el Ragna y se llama la Hora Cábula que está ahí este ¿cómo se llama? lo conducen Den Ingan Den Seven Ingan y Brother Pimo a las seis de la tarde dos horas de pura pinche diversión ahí en la Hora Cábula y pues ya se la saben ¿no? los martes el podcast de Boyd y Esquizo a las cuatro de la tarde el Geeklash que es la semana que entra si va a haber Geeklash a las ocho de la noche a las diez a las diez y media de la noche los miércoles Nurse With A Mouth ya saben ahí estoy yo pues ya saben que estoy en todos los pinches podcast a las ocho de la noche con el Jolnir veintisiete que es el Vic y el Doc y pues ahí andamos a las ocho a las once de la noche el buen playlist en cassette con el Vegapliego el viernes o sea ahorita va a ver qué chingados podcast con el Jim Lobo nada más ¿para qué quieren más gente? se me olvidaba mañana salgo oye pero aquí no sale no sale no sale tu arroba aquí güey ¿por qué? ah pues porque a mí no me gusta el protagonismo ya ese nos queda claro el sábado se supone que esta semana va a haber tres para llevar se supone pero no soy seguro qué pedo el domingo va a haber línea roja podcast con el buen este ¿cómo se llama? ese me fue el nombre no mames pero bueno línea roja donde hablan de manga Kurohige ya me acuerdo con el Kurohige Kurohige de Teach sí exactamente y Selvadulaki a las cinco de la tarde con el J de Woku con el J de Juanjo Silva con el J de Hob y ¿quién más? ¿quién más me falta? Pete Love y el Pete Love es Pete Love es el buen Pete ¿no? que de hecho en el otro evento sí venía lo de Pete porque ya no viene este pues no no sé este igual ya ya veremos con eso que se murió el señor que sea la voz de Loquendo pues a ver si todavía está arriba todos los horarios recuerden son colaboradores de Ciudad de México ADN Network ya saben lo están escuchando desde mixtlr.com adn-network mi nombre es Corea Lan Corea Concelan con doble L nos pueden buscar también como los inmamables en Twitter en Facebook también recuerden también nos pueden escuchar en iVox iTunes y cualquier otro pinche agregador de podcast o agréganos también en YouTube como los inmamables señores también los lunes y los viernes a las 5 de la tarde ¿por dónde? por la radio squad la radio independiente francoscamilla.com diagonal radio punto php donde por cierto ya cumplimos un año y el sábado vamos a grabar el capítulo 50 de la radio squad de los inmamables porque esos cabrones nos pagan un chingo o no bueno no nos pagan en realidad pero tenemos un chingo de compromiso con toda la gente que nos escucha y así señores se acabó este capítulo número 116 de los inmamables que chingón aplausos llegamos a los mil corazones perro todos también un saludo a Ero un besote estoy bien pinche orgulloso de ti vámonos ahora sí gente a la chingada y la semana que entra porque ya no está Ero vámonos gente a la chingada esto fue los inmamables les 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 vámonos bye bye a todos besos gracias a todos muchas por venir risa de era para ustedes ha 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 ha